Amigos, hoy haremos algunas manualidades de papel Roblox. Ahora tenemos que tomar... ¡Ay, vas a perder mucho! Te mostraré cómo lo hacen los profesionales. Y hasta corté perfectamente el exceso. Sí, sí, eres todo un profesional. En trucos de magia, pero yo soy un verdadero artesano. Y mientras bromeas, yo dibujo algo para la manualidad. Oye, Sammy, voltea. Te mostraré algo. ¡Ajá, caíste! Roger, ¿en serio? Esa cosa no me asusta. Por favor. Creo que mi broma era débil, pero dibujaste monstruos geniales. Solo les falta el color. Lo arreglaremos ahora. ¡Bien! ¿Todo funcionó para ti? Seguro, mira cómo quedó. Ahora hay que armar las dos partes. Pero, Roger, la imagen es prácticamente invisible. Es mejor usar otro fondo. No, esto es perfecto. Solo hay que iluminarlo un poco. Luce, no hay problema. Toma, tengo una linterna. ¡Oye! No, Sammy, esto no nos sirve. Vamos a tomar esta. Veamos qué tan real es tu linterna de papel. Lo suficientemente real como para esto. Mira, puede iluminar cualquier parte del dibujo. ¡Y puedo iluminar cualquier parte de mí! Sammy, qué gracioso. Creo que terminamos con esta manualidad. Ahora, ¿cuáles son las palabras correctas? Lo llamaré un monstruo sin huesos. Después de todo, se doblará en todas direcciones. Suena interesante. Quiero hacer un... Transformer también. No será un Transformer como tal. No se convertirá en auto o algo así. Tampoco puede convertirse en una persona. Solo los brazos y las piernas se mueven. ¡No es justo! ¡Quiero un Transformer! Tranquilo, haremos un Transformer la próxima vez. ¿Sí? Entonces quiero participar en lo que sea que estés haciendo. Está bien, no me importa. Ya ayudaste, de hecho. Doblando las esquinas. Y las voy a desdoblar. ¡Ay, mi feta! ¡Nadie aprecia mi trabajo! ¡Yo me voy de aquí! Sammy, ¿cómo puedes pensar eso? Hice eso por el bien de la manualidad. Permíteme hacer unos pliegues más y la base queda lista. Sí, sí, no te estoy escuchando. Entonces, ¿qué estás haciendo? No, no voy a mirar. Estoy dando los toques finales antes de pasar al dibujo. Ya casi terminamos. ¿Dónde están mis marcadores? ¡Ah, ah! De ninguna manera. Hoy yo voy a dibujar a todos los monstruos. ¡Claro, Sammy! ¡Adelante! Y un par de líneas por aquí y otras por allá. ¡Y esto será impresionante! ¡Ay, mi monstruo es maravilloso! ¡Es imposiblemente bonito! ¡Ah, estoy un poco cansado! Confío en ti, Roach. Tú puedes seguir a partir de acá. ¡Qué gran honor! Me siento halagado. Bueno, ya, déjame hacerlo. Agreguemos color a nuestro monstruo y estará listo para probarlo. ¡Espera, espera, espera! ¡Aún necesitas doblarlo! ¡Ahora sí! ¡Guau! ¡Está genial! Y se puede doblar así o así. ¡Ahora parece que está bailando! ¡Ja, ja, ja! ¡Wup, wup! ¡Oye, Roach! ¡Roch! ¡Ay, no puede oírme! ¡Está jugando! ¡Vamos a darle unos segundos más! ¡Y ahora sí que vamos a crear! ¡Ja, ja! Sí, solo la pata de un monstruo sobresaldrá. ¿Como esta? ¡Mua! ¡Ahora te voy a arrastrar a mi guarida! ¡Sammy, basta! ¡Te estoy viendo! ¡Déjame continuar! Solo el dibujo del lápiz no es del todo visible. ¡Y ahora el monstruo decidió terminarlo! ¿Ah, sí? ¡Vamos, monstruo! ¡Devuélvemelo! Así es como debería ser la pata de un verdadero monstruo. ¡Recuérdalo! Por supuesto que lo haré, Sammy. Pero nos estamos olvidando del monstruo. ¡Entonces lo voy a retar a una pelea! ¡Sal de ahí, tú! ¡Y uno, y dos, tres! ¡Mam! Veamos el resultado. ¡Guau! ¡Qué interesante! Eso es lo que sucede cuando un profesional como yo trabaja. ¡Mira! ¡Lo hicimos bien! ¡Es como si el monstruo atravesara mi palma! ¡Déjame ver! ¡La pata de mi monstruo no puede pasar! ¡Es que es tan increíble que decidí quedármelo! ¡Déjame echarle un vistazo! ¡Ay, toma esto! ¿Qué tenemos aquí? ¿Otro monstruo? ¡Es difícil de saber! ¡Sammy, es tu dibujo! ¡Termínalo! ¡Fácil! ¡Sinceramente no recuerdo exactamente cuándo dibujé este! ¡Aparentemente hace mucho tiempo! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Casi se me olvida! ¡También puede ser brillante! ¡Déjame agregar color un poco por aquí, por allá! ¡Este será un verdadero monstruo! Sammy, ¿no crees que este dibujo está mal hecho? ¡Puedes mejorarlo! ¡Este es el boceto para ti! ¡Así que puedes dibujar un monstruo completo! ¡Es una forma interesante de dar órdenes! ¿Y vas por algo de comer? ¡Pero por supuesto! ¡Las ideas creativas requieren fuerza y energía! ¡El viejo Sammy! Bueno, casi termino. Hagan lo mismo que yo, amigos, y su monstruo quedará igual de genial. ¡Los bocadillos están listos! Quiero decir, los escondí en un lugar seguro. ¡Sólo me distrajiste para comerlos todos! Pero mira los dibujos que hice. ¡Uy, soy un monstruo aterrador! ¡Todos me tienen miedo! ¡Roger, estás asustando a la audiencia! ¡Mejor mira aquí! ¡Qué resorte de papel tan divertido! ¡Sami, eso no es un resorte! ¡Es una base para la próxima manualidad! ¡No sé, no sé! ¡Oye, traelo de vuelta mejor! Muy tarde. Ya dibujé un monstruo. ¿No saltará sobre él o sí? ¡Pero por supuesto que sí! ¡Espera un minuto! ¿Qué tal si...? ¡Tengo una idea! Ahora veremos qué esconde este monstruo dentro. ¡Ay, qué divertido! ¡Roger, ya terminaste porque quiero ver el resultado! ¡Ya terminé! ¡Mira qué bien se esconde el monstruo! ¡Está escondiendo algo más! ¡Aquí hay algunos bocadillos deliciosos! ¡Aparte conmigo! ¡Yo también quiero! Bueno, quédatelos. Amigos, estén atentos. Comeremos algo y estaremos de regreso. Oye, Sammy, ¿por qué tengo estas dos piezas? ¿Qué haremos con ellas? ¡Vamos a pegarlas en el tablero y dispararles con arcos! Tengo una mejor idea. Las pegaremos en este cartón. ¡Pop! Las piezas están listas. ¿Qué opinas? Ahora no. Necesito encontrar un lugar para estas piezas. ¡Oh, de verdad podría usarlas! ¡Gracias! Hmm, vamos a modificarlas un poco. ¡Pop! ¡Ajá! Ahora las armaremos y obtendremos una buena base para la próxima manualidad. ¡Roger! ¡Mira aquí! Tengo una idea brillante para estas piezas. ¡Sí! La mía es mejor. El marco de esta manualidad ya casi está. ¿Y por qué pusiste una diana? ¡Quiero disparar flechas o lápices al menos! ¡Ay, estoy aburrido! ¡Espera, espera! ¡Oye! No hay necesidad de lanzar lápices. Prefiero ponerlos en la manualidad. Uno podría ir aquí y el segundo aquí. Vamos a desplazar papel. ¿A qué te refieres con desplazar? Ponlo y sácalo. Así mira. En realidad no. Primero hay que pegar el papel en un lápiz. La cinta adhesiva nos ayudará. Ahora enrollamos el papel en el lápiz, pero no por completo. Y lo enrollamos también en el segundo lápiz. Así. La manualidad está lista. ¡Ahora lo entiendo! Déjame dibujar un monstruo correctamente. ¡Wash, wash, wash! ¡Vualá! ¡Guau! ¡Lo aplanaste! Pero lo hiciste bien. Ahora solo hay que delinear y colorear al monstruo antes de que se meta bajo la prensa. Solo hay que dividir al monstruo en antes y después. ¡Ajá! Así. Y ahora, Sammy, escondemos al amigo aplanado. ¡Pop, pop, pop! ¡Sí, sí! ¡Enróllalo hasta que ya no puedas verlo! Ahora, mostremos a los espectadores cómo funciona. El monstruo normal se mete aquí y sale aplanado. ¡Yujú! ¡Muy bien, Rush! Vamos a jugar a fuera ahora. Tenemos suficientes juegos. Sammy, espera. Tengo una idea más. La hacemos y luego nos vamos. Comenzamos con un dibujo. ¿Te gustará? ¿Seguro? Yo también tengo algunos dibujos a juego. ¡Qué bien! Esto nos ahorrará tiempo. Veamos. ¡Guau! Parece que te hubieras preparado para la manualidad. Ahora solo los partiré a la mitad. ¡Allá! ¿Qué? Rush, no te deje cortarlos. ¡Los arruinaste! No los arruiné. Solo los preparé para la manualidad. ¿Puedes ayudar? Repitan el mismo paso con el resto de las piezas. ¡Bácil! Y puedo trabajar mucho más rápido que tú. Debí confiar en ti durante todo el proceso. Es posible que ya hubiéramos terminado. Ahora hay que pegar las piezas. Vamos, Sammy. ¿Dónde está la siguiente imagen? Aquí está. Mira cómo la voy a lanzar con cuidado. Así trabajamos los profesionales. Sammy, nuestros amigos ya saben que eres genial. Amigos, si están de acuerdo, presionen like. Ahora voy a cubrir todo con pegamento. Ajá, sí. Muy bien, así. Vamos a untarlo por completo. Vamos a poner la última pieza y la manualidad queda lista. ¡Lo logramos! Miren cómo cambian las imágenes. Así. Y ahora así. ¿No es increíble? ¡Wow! ¡Me encanta! Vamos a echar otro vistazo a todos los juegos que hicimos hoy. Me gusta como piensas, Slime. ¡Vamos a echar otro vistazo a todos los juegos que hicimos hoy. ¡Vamos a echar otro vistazo a todos los juegos que hicimos hoy. ¡No! 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 Si les gustaron nuestros juegos, presionen like. ¡Adiós! ¡Y vamos a caminar! ¡Nos vemos pronto! ¡Woohoo! ¡Ay! ¡No puedo esperar! Damas y caballeros, ahora Peter desaparecerá. ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! ¡Bravo, Sammy! Ahora trae a Peter de vuelta. Eh, en realidad, solo aprendí la primera parte del truco. No sé cómo traerlo de vuelta. ¿Quieres decir que Peter desapareció para siempre? Bueno, está en algún lugar de la casa. Solo tenemos que atraerlo. ¿Y qué servirá como cebo? ¿Caramelos? ¿Por qué no? ¿Para qué conste? Yo volvería enseguida. Hmm. Bueno, esa opción podría funcionar de verdad, pero la mejoraremos. ¿Pero cómo? Necesitaremos caramelos, agua, papel para manualidad, pegamento y tijeras. ¿Te apuntas? ¡Claro que sí! ¿Una nueva manualidad? ¿Cuándo he dicho que no a eso? ¡Vamos! ¡Hola, chicos! Hoy haremos una piñata genial en forma de una enorme araña. ¿Decidiste reemplazar a Peter con una araña de juguete? ¡Claro que no! Peter verá a su nuevo amigo desde cualquier lugar de la casa y vendrá a conocerlo. Y ahí es cuando lo atrapamos. ¡Ah! Es una gran idea. ¿Por dónde empezamos? Primero tendremos que inflar estos globos. Así. Inhalamos. ¡Ah! Ya entendí. Inhalo. ¡Bien! Me las voy a arreglar, pero sea. ¿A dónde se fue? Vamos al cuerpo de la araña. Lo vamos a hacer con papel maché. ¿Sabían que el primer papel maché fue usado para hacer cascos y máscaras en la antigua China? Aunque se usaba para un propósito serio en aquel entonces, hoy lo usamos para divertirnos. ¿Están lloviendo papeles? No estaba preparado para este clima. ¡Ah! Te las arreglaste para inflarlo. ¡Buen trabajo, Sammy! Es importante conocer a las personas adecuadas. Nuestro vecino Roger siempre está dispuesto a ayudar. Aplicaremos la primera capa de papel con un poco de agua, así que podemos fácilmente sacar el globo después. Ponemos nuestros trozos de papel en capas. Así será más resistente. Así. ¡Ah! ¿A dónde se fue? ¡Ah! Este es el paraíso. ¡Woohoo! ¡Sammy, por favor, ayúdame! Seguro que el proceso va más rápido conmigo. Nunca dudé de ti, Sammy. Ahora necesito pegamento para hacer la segunda capa de nuestra piñata. Primero, aplicamos un poco de pegamento justo aquí. Observen atentamente. Muy bien. Y encima colocamos un papel. Y lo estiramos con las manos. Así. Sue, ¿puedo hacer una base para el papel maché también? Sammy, estoy segura de que serás una gran base para el papel maché. Pero nuestra principal tarea para hoy es encontrar a Peter. Ay, ya lo extraño mucho. Sí, está ahí afuera en algún lugar solo, probablemente asustado de estar fuera de su casa. Excelente. Nuestra base ya se secó y podemos encargarnos de la siguiente capa. ¿Otra capa? ¿Cuántas necesitamos? Habrá cuatro capas en nuestra piñata. Esto la hará más robusta y capaz de sostener ocho patas de araña. Tomará algún tiempo, pero el resultado será asombroso. Sue, creo que me convertí en papel maché, pero no parezco papel masticado. Chicos, en francés, papel maché significa papel masticado. Claro que no pareces de papel, Sammy. Especialmente el masticado. Sí, me veo mucho más bonito y fresco. Ay, no es una tarea fácil. Vamos a acelerar un poco. Y aquí vamos. Impresionante. Ahora dejaremos que se seque. El cuerpo está listo. Ahora tenemos que hacer una cabeza. No tienes que hacer nada, Susan, porque yo ya me encargué de esto. ¡Guau! Sammy, gran trabajo. Es exactamente lo que necesitamos. Ahora vamos a conectarlos. Y para eso necesitamos... ¡Pronto cobrará vida! ¡La activaremos con la carga eléctrica! No esa clase de conexión. No hay electricidad aquí. Confundiste las manualidades, Sammy. Los conectaremos usando nuestro viejo papel. ¡Ah! ¡Me metí en el personaje! No estés triste. Tu pasión por las transformaciones no será útil en el próximo video. Chicos, suscríbanse a nuestro canal. Me gusta probar nuevos looks. ¡Nunca han visto un slime como yo! Solo unos pocos toques más... ...y... listo. Ahora dejaremos que nuestra piñata se seque. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¡Me aburriré! No tendrás tiempo para esto, Sammy. Hagamos patas para nuestra araña. Me pregunto qué tan largas serán sus patas. Lo averiguaremos ahora. ¿Eso es todo? Es un poco más alta que 1.5 slimes. ¿De verdad lo crees, Sammy? Bien, dos slimes. Todavía no es tan aterradora. Deberías mirar más de cerca las cosas de alrededor. ¡Zoo! Creo que ya son lo suficientemente grandes. ¿Qué dices ahora, Sam? ¡Por Samburundango! ¡Cuántos slimes hay aquí! No preguntes. Traté de contar, pero fallé. Susie, tengo un par de preguntas sobre la construcción de estas patas. Para hacerlas más resistentes, usaremos papel maché de nuevo. ¿Cuánto papel necesitamos para esta manualidad? Estoy cansado, Sue. Espera, Sammy. ¿Quieres encontrar a Peter, no? ¡Claro, Sue! ¿Por qué lo preguntas? Entonces, ayúdame a hacer otras patas. Pan comido. ¿Cuántas quedan? Siete más. ¡Siete! ¡No me apunté para esto! Finalmente terminamos con las patas. Y nuestro papel maché está completamente listo. ¡Salve al gran tiravo! Significa que podemos hacer el agujero para los caramelos. Ah, sí. El agujero no debe ser ni muy grande ni muy pequeño. Chicos, recuerden que no deben jugar con herramientas afiladas. Pídanle a un adulto que los ayude. Sue, espera un segundo. Tengo que ir a buscar los caramelos. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Vengan cuidado con los caramelos! Quiero decir, aquí, por favor. ¡Viene, viene! Ahora gira el volante. ¡Ajá! ¡Defente! Ya está. ¡Gran trabajo, chicos! Los llamaré alguna vez de nuevo. Sammy, ¿de dónde sacaste todos estos caramelos? Nunca revelo a mis proveedores de caramelos, Susie. Bueno, ¿tus proveedores saben por casualidad dónde está Peter? Les preguntaré, pero creo que solo tratan con caramelos. ¡Una pregunta! Eh... ¿Has visto a Peter? ¿Es negro? Sí. ¿Con ocho patas? Sí, sí. ¿Peludo? Sí, sí, sí. No lo he visto, pero tengo algo interesante. Ven conmigo. Bien. Mientras Sam no está, le pondremos las patas. Usaremos pegamento para esto. ¡Qué raro, ¿verdad? Siempre es la mejor manera. Me siento como si estuviera participando en el atraque de una nave espacial. Sue, hice una pequeña pausa y descansé un poco para ti, por si acaso. ¡Ah! Gracias por el apoyo, Sammy. Es genial que al menos uno de nosotros pueda relajarse. Y... Así. ¡Pap! Esperemos unos segundos. ¿Te tomó tanto tiempo hacer solo dos patas? ¡Ay! ¡Ay! Tienes razón, chicos. Aceleremos. Y... ¡Aquí está nuestro gigante! ¡Peter! ¿Y tuviste suerte encontrando a Peter, Sam? Sue, supongo que nuestro plan no funcionó. Peter no quiere aparecer. Eso es porque nuestra araña no está lista todavía. La haremos parecer más realista. Sue, creo que olvidamos hacer un par de peripalpos en su cabeza. Ah, supongo que tienes razón. Bueno, Sammy, ¿puedes hacer eso? ¡Fácil! ¡A la casam! ¡A la casum! ¡Cedipalpos! ¡Bum! Ahora se ve mucho mejor, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos? Las arañas tienen cuerpos peludos, Susan. ¿Cómo lo haremos? Ah, necesitaremos papel crepe para esto. ¿Pap? Mucho. Pensé que encontraríamos la piel de Peter. Es demasiado pequeña para nuestra araña de todos modos, así que haremos otra. Chicos, tengan cuidado con las tijeras, aunque Sue ya es una maestra. Estos cortes crearán el efecto peludo. Repitan las acciones con todos los papeles. Y aquí está el resultado. ¡Impresionante! ¡Listo! ¿Qué sigue? Ahora, Sammy, apliquemos algo de pegamento. Justo aquí. Así. Un poco más. Y pegamos el papel aquí. Es muy fácil. ¿Ven? ¡Ay, Susie! ¡Nuestra araña todavía no da miedo! ¡En un mundo perfecto! ¡Debería ser realmente temible! Entonces, no le tienes miedo en este momento, ¿verdad? ¡Claro que no! Puedo ver que está hecha de cartón. Sammy, ¿sabías que la piel brillante significa que la araña es súper peligrosa? ¿Habías oído hablar de eso? ¿Estás tratando de decir que soy peligroso? ¿Eh? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Eh! ¿Sammy? ¡Sammy! ¿Qué? ¡La araña está lista! ¡Ah, genial! ¿Y qué es eso? ¡Ehm! Eso no es lo que piensas. ¡Soo! ¿Qué has? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es enorme! ¡Soo! ¡Soo! ¡Ay, santos macarrones! Sí, definitivamente le va a encantar a Peter. Estoy de acuerdo contigo, pero empecemos a buscar a nuestro amigo perdido. ¡Ah! Entonces, Sammy, ¿intentamos una vez más con la ayuda de nuestro talismán ahora? ¡Se me ocurrió algo! ¡Ehm! ¡Uno, dos, tres! ¡Peter aparece aquí sin estrés! Eh, bueno, tal vez para la otra. ¡Ay, Sammy! ¿Dónde está Peter? ¡No puedo, Sue! ¡No puedo pensar con el estómago vacío! ¡Bam! Bueno, Sammy, es hora de romper nuestra piñata. ¡Ahora sí estás hablando, Sue! Voy a buscar a Peter. ¿Cuál es tu plan, Sammy? ¡No hay tiempo para explicarlo, Susie! ¡Abre la puerta! ¿Está bien? ¡Voy a una misión de rescate, Susie! ¡Cúbreme mientras no tenga hambre! ¡Wow! Chicos, apoyen a Sam presionando me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Y yo voy a pensar cómo los salvo a ambos. ¡Adiós! Sam, ¿qué es todo esto? ¿Por qué dejaste tanta basura? ¡Shh! ¡Shh! ¡Lo vas a asustar! ¿A quién? ¿De quién estás hablando? Esto no es basura, sino un cebo para un monstruo que come basura. ¿Y realmente crees que si lo atrapas no habrá necesidad de limpiar? ¡Sí! Personalmente no me gusta esta idea. Y también pienso que tú tienes que limpiarlo sin pasar esta responsabilidad a los demás. Lo que sea, Susie. Vete de aquí y no me distraigas de cazar. ¿Ah? Ah, bueno, está bien. Chicos, pronto serán testigos de cómo yo, Sam, me convertiré en el primer slime que atrapó al monstruo come basura. Así que si no quieren perderse el nuevo video, entonces presionen el botón de la campana que está justo ahí. Bien, volvamos a nuestros asuntos. ¡Oh, y ese Sam hizo todo este lío aquí y yo terminaré limpiándolo como siempre! ¡Hola, chicos! A ustedes es a quienes estaba buscando. Decidí darle una lección a Sam y hacer un bote de basura monstruoso con este cartón de colores. Y ustedes pueden ayudarme, si vienen no digan nada. ¡Ajá! ¡Aquí estás! ¿Qué estás haciendo? Quiero decorar mis macetas. ¿Quieres ayudarme? Eh, no. No me importan tus flores, pero no tengo papel para el cebo. ¿Puedes prestarme un poco de cartón? Toma todo lo que necesites. ¡Gracias! Estarás súper agradecida cuando atrape al monstruo. Sí, sí, por supuesto. Chicos, necesitamos estos cortes para hacer nuestra hoja grande flexible y doblarla fácilmente. Así. Ahora tenemos que hacer dientes. Vamos a separar nuestro bote de basura en dos partes. La parte superior para la tapa y la inferior para almacenar la basura. ¡Lo hice muy bien! ¡Tan fácil y rápido! Ojalá todo fuera así. También necesitamos estos círculos de cartón. Tres en total. ¡Uy! Ya me cansé de estar sentado en la emboscada. Sue, ¿sigues cortando tus macetas aburridas? ¿Quieres sentarte en la emboscada por mí? ¡Ay, no! De ninguna manera. No soy tan buena cazando como tú. Escucha sarcasmo en tu voz. Solo espera y pronto lo verás. Chicos, ¿también creen que Sue está tramando algo? Si es así, comenten abajo. Chicos, recuerden que prometieron no decir nada. ¡Ay, no puedo esperar a ver la cara de Sam cuando este monstruo vaya hacia él! Entonces, pegamos el círculo con el cuadrado recortado en la parte inferior de nuestro bote de basura. Tengan en cuenta que el corte debe estar en este lado. Solo necesitamos mantenerlo en secreto porque si no, Sam no recibirá su lección. Van a guardar silencio, ¿verdad? Por cierto, chicos, recuerden tener cuidado con el pegamento caliente para no quemarse. Ahora lo pegamos bien aquí. ¡Ajá! ¿Qué está pasando aquí? Ah, bueno, la maceta salió bastante fea, así que decidí tirarla. No me sorprende. Todo esto es porque no estaba aquí contigo. ¿Y qué es esto? Esta es una decoración diferente. ¿Ves estos dientes? Servirán como pasto alrededor de la olla. Solo necesito colorearlo de verde. Ya que tú eres el mejor artista, ¿te importaría ayudarme? Gracias, pero hoy no. Tengo una tarea importante. Así que tengo que irme. No puedo perder el tiempo con tus proyectos. Ah, y me llevaré esto. Estoy seguro de que pronto atraparé a ese monstruo. ¡Lalala! Atraparé al monstruo y no necesitaré limpiar nunca. Ay, creo que alguien está en serios problemas. Nada más mírenlo. Sigue haciendo un gran desorden allá afuera. Y cuando se trata de la limpieza, encuentran mil excusas para no hacerlo. Ay, ya. Necesito calmarme. Solo respira, suh, inhala y exhala. Así que ahora necesitamos una bisagra para sostener la tapa de nuestro bote de basura. Lo haremos con un trozo de pajilla gruesa y un palillo. Es necesario encontrar una pajilla de diámetro adecuado para poder moverla fácilmente. Queremos asegurar las cosas muy bien, así que usen mucho pegamento. Ya veo a Sam prometiendo hacer cualquier cosa para salvarse del monstruo, como limpiar el desastre. No se olviden pegar todo en el interior también, justo así. Y recuerden suscribirse a nuestro canal también. Presionen el botón de la campana para no perderse ningún video nuevo. Y ahora necesitaremos cuatro reglas de 30 centímetros de largo. Así es como debería verse. Es necesario para el mecanismo de apertura de la tapa. Tengo que admitir que trabajar sin Sam no es divertido. Siempre está actuando de manera loca, pero al mismo tiempo ayuda mucho. Chicos, ¿ustedes tienen a alguien con quien divertirse? Escriban en los comentarios. Estoy segura de que no solo trabajan con sus amigos, sino también con sus padres, hermanos o hermanas. Espero que hagamos las paces con Sam pronto. Somos un buen equipo, aunque a veces es absolutamente incorregible. Pero primero necesito darle una lección de todos modos. ¡Ay, chicos! ¡El monstruo aún no ha llegado! Supongo que de plano no vendrá, y entonces su me hará limpiar todo esto que hice. Pero si capturó al monstruo, ella estará contenta conmigo. ¡No tengo tiempo para sentarme! ¡Necesito actuar! Miren, puse un alambre aquí, así que nuestra construcción se mueve correctamente. Ahora lo pegaré al círculo. ¡Aquí vamos! Pero supongo que puede ser un poco difícil trabajar con el alambre, así que pídanle a un adulto que los ayude. Ahora es el momento de la regla gigante. Conectará el pedal y la tapa. Así que estamos casi en la recta final. Vamos a pegar el fondo con cuidado para que la regla entre en la abertura cuadrada y esta parte salga de aquí. Este será nuestro pedal. Lo empujaremos para abrir la tapa. Y no se preocupen por la decoración, la haremos un poco más tarde. Aquí fijamos el soporte de la tapa para que se pueda abrir. O, en nuestro caso, se abra la boca de nuestro monstruo. ¡Ups! ¡Ahí viene Sam! Chicos, recuerden que tienen que guardar nuestro secreto. ¡Zoo! ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Terminaste tus macetas? ¡Ah, claro que sí! Y ahora estoy... ¿Qué estaba haciendo? ¡Ah, sí! ¡Estoy dibujando! ¡La, la, 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 la! ¡Estos son unos hermosos círculos! Hoy te estás comportando de una forma extraña. Quería pedirte que me ayudaras, pero veo que es mejor que descanses un poco. Parece que Sue está un poco enferma. Si saben qué tipo de enfermedad es, comenten abajo. ¡Espero que no sea contagioso! ¡Fiu! Estaba a punto de contarle todo. ¡Buen trabajo, chicos! ¡Aguanten un poco más! ¡Wow! Solo nos queda el pedal. Aquí haré trampa y usaré algo de magia. Uno, dos, tres. ¡Esto es tan emocionante! ¡Woohoo! Y ahora llegamos a la mejor parte. ¡La decoración de monstruos! ¡Miren estos dientes peligrosos y aterradores! Y ojos enojados con cejas pobladas. Y antenas para la conexión interestelar. Ahora tendrás tu merecido. Estoy tan cansado de estar sentado aquí. Además, Sue está actuando muy rara hoy. ¿Están seguros de que no pasa nada? ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedo oír un ruido! ¡¿Qué está pasando?! ¡Ay! ¡Por San Burundango! ¡Sue! ¡Eres tú! ¡Sue! ¡Dime que eres tú! ¡Ayúdenme! ¡El monstruo está aquí! ¡Sue! ¡Sue! ¡Andame un poquito! ¡Sue! ¡La basura está un poco seca! ¡Estaría bien comer un bocadillo con un delicioso slime! ¡No estoy delicioso! ¡No hay necesidad de comerme! ¿Vas a desordenar más? ¡No! ¡Nunca, nunca más! ¡Ahora tienes lo que te mereces, pequeño cobarde! ¿Fuiste tú? ¿Entonces los monstruos no son reales? ¡No! Hice estos botes de basura monstruosos junto con nuestros espectadores. Gracias, chicos, por no haberle contado mi secreto a Sam. ¡Guau! ¡Esto se ve increíble! ¡Buen trabajo! ¡Si te gusta, ayúdame a limpiar! ¡Prometiste no hacer más desorden! ¡Ay, bueno, está bien! ¡Zu! Ya que tenemos tres botes de basura, ¿podemos recoger la basura por separado? ¡Claro que podemos! ¡Incluso hice letreros especiales! Un monstruo es para el plástico, el otro para el papel y el tercero para los residuos metálicos. ¡Creo que terminé! ¡Estos fueron los últimos! ¡Buen trabajo, Sam! ¿Crees que puedas mantener todo limpio ahora? ¡Seguro! Intentaré mantener las cosas más limpias. ¡Zu! ¡Chicos! ¿Saben lo que acabo de entender? ¡Los monstruos come basura realmente existen! ¡Aquí hay tres de ellos! ¡Todos los vieron con sus propios ojos! ¡Ay, Sammy! ¡Los hice con nuestros espectadores! ¿Y qué? ¿Cuál es el resultado? Estaba buscando monstruos y los encontré. Significa que la misión se cumplió y me convertí en el mejor cazador del mundo. Tú eres el mejor presumido. Y ahora vamos a despedirnos. ¡Adiós, chicos! Suscríbanse a nuestro canal, presionen me gusta y el botón de la campana. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¿Dónde quedaron? ¿Qué? ¿Cómo llegó esto aquí? Tal vez las llaves simplemente se cayeron y luego... ¡Qué asco! ¿Dónde están? Claro, trata de encontrar cualquier cosa en un desastre. ¿Qué demonios es esto? ¿Un ojo? ¡Au! Sammy, ¿por qué tenemos todos estos objetos extraños dispersos por toda nuestra casa? Y no puedo encontrar mis llaves. Ay, lo siento, Susie. Las tomé para mis clases de pociones en línea. Toma, pensé que podrían reemplazar a las llaves del corazón de Tim Woodman, pero no funcionó. Uf, ya me di cuenta. Mira, definitivamente necesitas algún tipo de lugar especial para almacenar todas tus pociones y cosas mágicas. Y creo que puedo ayudarte. Ven, vamos. Hola, chicos. Miren lo que tengo aquí. Una bonita caja de madera. Hola a todos. Parece que Sue decidió engañarnos a todos. ¿Cómo es eso? Bueno, realmente quieres pintar una caja ya hecha. ¿No es por eso que estás lijando esa cosa? Me temo que tendrás que quedarte conmigo aquí para descubrir eso. La etapa de preparación es muy importante para esta manualidad, chicos. Y aquí viene el siguiente paso. Barniz de madera. ¡Oye! Aunque la decoración aquí va a ser simple, no me gustaría perdérmela. ¿Te importa, Susie? Por favor, adelante. Ajá. Así. Chicos, el barniz protege la madera del debilitamiento. Sam y yo hemos trabajado con él en nuestras manualidades anteriores. Deberían verlas. Ejem, yo ya acabé. Está bien, veamos. ¡Sammy, bien hecho! Incluso barnizaste el interior de este futuro gabinete. ¡Ay, qué ayudante! Escuché bien, Susie. Dijiste, gabinete. ¿Qué? ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, santos dulces! Supongo que acabo de soltar la sopa. ¿Entonces por eso enrollaste este enorme trozo de arcilla? Necesitaremos bastante arcilla hoy. Y comenzaremos justo aquí. Chicos, realmente deberían tratar de ser precisos en esta etapa. Y tengan cuidado, por supuesto. Deben intentar trabajar con cuidado y atención para que su manualidad se vea perfecta. ¡Uuuh! ¡Una idea de Sue! Mucho para aprender todavía tenemos. ¡Ay, Sammy! Un poco de pegamento asegurará muy bien la parte de arcilla, chicos. Entonces no escatimen. Ahora hay que presionar un poco y hacer esto a fondo, chicos. Y aquí viene un pedazo más de arcilla. ¡Pop! ¡Ah, Susan! ¡Tenemos tantas sobras de arcilla! No te preocupes. Vamos a hacer algo más con ellas hoy. Pero ahora vamos a darle un relieve tipo de madera a esta superficie. Esta herramienta está un poco afilada, chicos, así que tengan cuidado. ¡Espera, espera, espera! ¿Cubrimos la caja de madera con arcilla solo para que se diera más de madera? ¡Impresionante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uff! Eso nos llevó mucho tiempo. Y ahora hagamos un cerrojo justo en medio de todo esto. Su, pensé que hoy estábamos haciendo una manualidad mágica. ¡Tienes razón! ¡A loco Mora! ¡Excelente! ¡Cinco puntos a Gryffindor! ¡Ja, ja! Chicos, ¿quieren saber qué habrá después? ¡Quédense con nosotros! ¿Qué opinan, chicos? Nada dice bruja más que un gato, ¿verdad? ¿O debo decir dos gatos? Susi, traje el papel de aluminio tal como lo pediste. Toma. ¡Pap! Gracias. Ya veo lo que estamos haciendo. ¿Quieres hacer un bajo relieve aquí? ¡Qué idea tan nueva! Estás absolutamente en lo cierto. Chicos, para aquellos de ustedes que no lo saben... No, 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 no. Por favor, deja que el experto hable. El bajo relieve es cuando una parte de una escultura se levanta un poco de un fondo plano. Como una imagen 3D. Y apuesto a que cada uno de ustedes lo ha visto alguna vez, aunque sea en una moneda. La mayoría de ellas está hecha con esa técnica. Gracias por esa interesante información, Sammy. Y mira lo que tenemos ahora. ¡Interesante! Esa cosa en medio me recuerda mucho a algo. Sí, fue inspirado en mi historia favorita sobre brujas y magos. Se parece ligeramente al símbolo de las Reliquias de la Muerte, ¿no? ¡Perfecto! Ahora tenemos los símbolos tanto de día como de noche. ¡Por San Burundango! Susi, ¿puedo agregar algo a esa portada también? Por supuesto, no tienes que preguntar. ¡Excelente! Ahora vuelvo. Mientras tanto, puedes trabajar en los bordes. Bueno, gracias, señor gran jefe. Susi, mira esto. Hice un pequeño reloj de arena. Un homenaje al giratiempo de Hermione. ¿En serio? Déjame ver. ¡Wow! Chicos, miren nada más esto. Sammy, la escultura te sale de manera natural. Sigue hablando, Susi. Hice un lugar perfecto para tu obra maestra. ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! Parece que algo está mal con tu mandrágora. ¡Ah! Creo que te dio pánico por nada, Sue. La mandrágora solo quería ayudar. ¡Oh! Esta pequeña cosa linda se había cansado de esperar. ¿Por qué no aceleramos un poco este proceso? ¡Magia de artesanías! ¡Enséñanos tus manías! A esto me refería. ¡Espera, Sue! ¡No guardes la varita! Claramente todavía nos faltan algunos elementos de decoración y sé cómo solucionar eso. Espero que sepas lo que estás haciendo. ¡Nubes blancas! ¡Implementa sin usar una herramienta! ¡Estrella brillante! ¡Brillas tanto! ¡Trae a tus hermanas para estar al tanto! Y por último, pero no menos importante, todos deben creer para un relieve de madera verde. ¡Tarán! ¡Oh, wow! ¡Sammy, realmente te superaste esta vez! ¡Estoy impresionada! Chicos, ahora vamos a hornear nuestra manualidad durante unos minutos. ¡Estén atentos! Muy bien, nuestro gabinete en miniatura está listo para el siguiente paso. ¡Sammy, ¿ya elegiste los colores? ¡Ah, sí! ¡Elegí los más hermosos y mágicos! Espero que sepas que el rosa no se verá bien aquí. ¡Eh! ¡Por supuesto! Entonces vamos a empezar. Primero hay que cubrir toda la superficie con pintura negra. Actuará como base para el resto de los colores. Por supuesto, no tienen que usar la misma paleta de colores que nosotros. Solo asegúrense de haber pintado cada detalle a fondo, especialmente en los lugares complicados como este. ¡Estoy listo con el próximo color, mademoiselle! Bueno, gracias, monsieur. ¿A juzgar por tu sombrero, ¿te gustaría unirte a mí? Solo si insistes. ¿Estás segura de que la pintura negra tuvo tiempo de secarse? Por supuesto, la pintura acrílica lo hace muy rápido. Eh, está bien. Su, escucha. ¿No debería ir a buscar todas mis cosas mágicas que vamos a guardar ahí? Hmm, todavía no hemos terminado, pero claro, no veo por qué no. ¡Uy! ¡Tengo tantas ideas! Debería estar preocupada por todo ese entusiasmo. ¡Excelente! ¡Esto me encanta! ¡Vamos a seguir! ¡Oye, Sammy! ¿Exactamente qué estás haciendo ahí? ¡Estoy llenando! ¡Estoy llenando todos mis manuscritos de magos! ¡Ah! ¿Y cuánto más tiempo crees que necesitas? Bueno, todavía necesito verter las pociones en frascos y luego etiquetarlas y después sacar algunos ingredientes, así que unos 20 segundos. ¡Ja! Entonces será mejor acelerar por aquí. Muy bien, chicos. ¿Qué opinan? No está mal, Susi. ¡Nada mal! Gracias por tu gran aprecio. ¡Wash! Muy bien, chicos. Ahora voy a terminar la coloración y pueden darle un like a este video. ¡Susi! Oye, Susi. ¿Dónde estás? Chicos, ¿vieron eso? ¡Es totalmente mágico! Mientras tú no está viendo, ¿por qué no la sorprendemos? Ajá. Esto va aquí. Esto va a ser muy bueno. ¡Upsi! Lo siento, chicos. ¿Qué es eso? ¡Ay, dulces caramelos! Chicos, solo miren todos estos estantes. ¡Sami! ¡Estás lleno de sorpresas hoy! ¡Sí, sí! ¡Me lo puedes agradecer después! Y ahora, vamos a llenar todo. ¡Oh, sí! Está bien. Veamos lo que tenemos aquí. Esta debe ser una receta muy antigua para una poción. ¡Genial, eh! ¡Seguro! ¡Jeje! ¡Hay muchas de esas aquí! Bueno, supongo que ningún verdadero hechicero puede prescindir de un mapa celestial. ¡Pap! Ni de un telescopio, por supuesto. Lo ponemos aquí. ¡Casi se nos olvida Minimbus 2022! ¡Jeje! ¡Woo-hoo! Ni que lo digas a mí. Y esta va acá. Y aquí vamos a colgar algunos de los ingredientes para pociones más importantes. Creo que estoy un poco cansada. ¿Por qué no conjuramos el resto? ¡Acción, pequeñas cosas! ¡Toma, Sue! ¡Esta es la última! ¡Está bien! Chicos, ahora puedo decir con orgullo que hemos terminado. ¿Quién está listo para ver algo de magia real? ¡Suscríbete al canal! Muy bien. El pie de un conejo seco, algunas plumas de libélulas y me pregunto dónde tengo esas. Ajá, esto debería funcionar. ¡Ay! Este pequeño gancho le queda muy bien a mis llaves. Chicos, ¿les gustó nuestra manualidad hoy? Bueno, la verdad es que a mí sí. Solo miren. Creo que se me olvidaron los ojos de zombie. Es inmensamente hermoso sin importar si está abierto o cerrado. ¡Tantas cosas lindas y tiernas! Oye, ¿dónde están mis llaves otra vez? Lo siento, Susy. Todavía las necesito para mi nueva poción. ¡Adiós, chicos! Por favor, no olviden darnos like y suscribirse a nuestro canal. ¡Cuídense mucho! ¡Suscríbete al canal! Lo hice yo solo. Impresionante, ¿no crees? ¡Guau! ¿Son recetas reales? ¡Ay, mi desayuno favorito! Sal, azúcar, leche. ¡Es increíble! ¡Claro que sí! ¡Sigue viendo! ¿Slime básico? ¡La siguiente, la siguiente! ¿Super Susan? ¿Qué? ¡Es como hacer una tú! Este es realmente un libro de recetas todo en uno. ¿Tiene una receta para monstruos? Eh, ¿qué? ¿Monstruos? ¡Que tiemblen mis quesos! ¡Esa se me olvidó! No te preocupes, Sammy. Sé cómo hacerlos y te voy a enseñar. ¡Vamos! Hola, chicos. Parece que mi pequeño monstruo llega tarde hoy. ¡Sus! Esto podría ayudarnos a atrapar algunos monstruos para pedirles una receta. No, pero te aseguro que será un pastel monstruosamente delicioso. ¿No quieres anotar todo? No, lo anotaré en mi cerebro directamente. Los verdaderos slimes nunca olvidan las cosas, ¿sabías? Empecemos. 62 gramos van directamente al tazón. ¡Ehem! ¡Y 10 gramos van directos a mí! Sammy, ¿podrías precalentar el horno, por favor? El segundo ingrediente es el azúcar. Nuestros monstruos serán muy dulces. ¿Dulces? Siempre pensé que los monstruos serán amargos y agrios. Los monstruos pueden ser diferentes, Sammy. ¿Recuerdas en Monster Sink la película animada? No te pases con el polvo de hornear, Sue. Chicos, ¿les gustan Sol y Mike Wazowski de Monster Sink? Entonces presionen me gusta. Aquí hay media cucharadita de sal. Hagamos que los monstruos estén un poco salados. Sue, creo que vas a necesitar un batidor ahora mismo. ¡Gracias! Chicos, esto enriquecerá nuestra mezcla seca con aire. Asegúrense de deshacer bien todos los grumos. Y estoy listo para probar esa crema agria. Muy bien, solo una cucharada. ¡Ay, es tan espesa! ¡Aaah! ¡Ups! ¡Con cuidado! Ahora tenemos un slime muñeco de nieve. Los verdaderos muñecos de nieve deberían estar hechos de lado. Sí, es cierto. Vamos a añadir crema agria a nuestra mezcla. Y más vale que sea de alto contenido en grasa para esta receta. ¡Mmm, qué rico! ¡Ay, se me hace agua la boca! ¡Debería comer algo! ¡Crimen perfecto! No tan rápido. El huevo es para la masa. Mira, toma esto. Tengo una mezcla suave en el tazón. Ahora tenemos que añadir cuatro ingredientes más. Listo. El agua y la vainilla van primero. Ahora con cuidado. Aquí vamos. Estoy segura de que un monstruo se esconde detrás de este huevo. Entonces será nuestro ingrediente secreto, ¿no? Veamos. Muy bien. Este es 100% un huevo monstruoso. Me temo que este también es solo un huevo. Bueno, los científicos también cometen errores, ya sabes. Chicos, nos estamos quedando sin tiempo. ¡Démonos prisa! ¡Wash! ¡Vualá! Hemos añadido el aceite y ahora es el momento de la batidora. Será mejor que pidan ayuda a un adulto en esta fase. Vamos a mezclar bien todos los ingredientes así. ¡Es demasiado rápido! ¡No tengo tiempo de preparar el molde! La masa está lista. ¿A dónde se fue Sammy? Aquí estoy, Sue. Así como el molde de anillo perfecto. ¡Wow! Incluso lo forraste con papel de cera. Ahora es el momento de verter la masa sobre él. Así. El horno está precalentado a 200 grados Celsius y quiero ser parte del pastel. Sam, deja de bromear. Es hora de hornear. Ay, está bien. Nuestro pastel esponjoso estará listo en unos 17 minutos. Mientras tanto, vamos a hacer un poco de glaseado. Necesitaremos la mantequilla a temperatura ambiente. ¡Basta de batir, Susie! ¡Ya han pasado 30 segundos! Muy bien. Esto será suficiente. Ahora vamos a añadir un poco de azúcar en polvo. Media taza estará bien. ¡Cuidado, Susan! Y una cucharada de crema espesa para la consistencia correcta. ¡Voilá! Ya sé lo que vas a necesitar después. Voy por ella ahora mismo. ¡Ah! ¡Fácil! La sal para usted, señorita. Muy bien, Sammy. Solo necesitamos una pizca para que el glaseado no sea demasiado dulce. ¿Qué crees que deberíamos añadir ahora, Sammy? ¿Qué tal si añadimos un poco de vainilla? Bueno, podríamos usar un poco, pero en realidad me refería al azúcar. ¡Bien! Era solo una sugerencia. ¡Ah! ¡Ya estás mezclando! Chicos, asegúrense de pedirle a un adulto que les ayude con eso. Ya está terminado. Ahora tenemos que dividirlo en tres partes iguales. ¡Voilá! Ahora tenemos que colorearlas. ¡Und! Aquí está el coloreado. Solo tonos monstruosos. Empecemos. Y nuestro experimento comienza. ¡Splash! ¡Wow! Está cubriendo el glaseado de forma tan hermosa. Fíjense en este brillante tinte púrpura. Vamos a mezclarlo con el glaseado. ¡Ya está! Tenemos que mezclarlo bien para lograr tener el color perfecto y uniforme. ¡Wow! ¡Miren qué colores tan brillantes, chicos! Ahora es el momento de la manga pastelera. ¡Yo quería ayudar! ¡Así que preparen los bizcochos! No se olviden de la base. Nuestro pastel será monstruosamente grande. La primera capa está a bordo. Y esta capa va a ser púrpura. ¡Aquí vamos! Hay que hacer unas rayas lindas que cubran toda la superficie de la capa. Así. ¡Wow, Sue! Tal vez debería volverme púrpura yo también. ¡Estás perfecto! No importa el color que tengas, Sam. Ahora, usando una espátula, vamos a untar el glaseado púrpura por toda la capa de esponja. ¡Miren esto! ¡Mmm! ¡Se ve fantástico! Es hora de añadir la segunda capa para que nuestro pastel sea más alto. Y ahora lo cubriremos con un poco de glaseado también. ¡Miren esto! ¡Incluso se pueden dibujar formas con una manga pastelera! Pero vamos a extender el glaseado de todos modos. Ya casi está. ¿Quieren un poco de magia? ¡Wow! Y el nivel púrpura está listo. ¡Woo! ¡Vamos a tomarnos una selfie! ¡Diga, sí, señor pastel! ¡Perfecto! Nuestro pastel tendrá dos pisos más, así que... ¡No, tú no puedo ver esto! Tranquilo, Sammy. Entonces, ¿entendiste por qué necesitamos este palo? Creo que lo hiciste para herir mis sentimientos. No, Sammy. ¿Va a servir como soporte para todos los niveles del pastel? ¿Estás insinuando que habrá varios monstruos? Bueno, tenemos glaseado en tres colores, ¿verdad? ¿Cuál debería ser el siguiente? Creo que me gustaría el verde. ¡O el azul! ¡El verde! ¡El azul! ¡Ay, ¿sabes qué? Que sea el verde. Muy bien. Creo que voy a usar algo de magia si no te importa. Chicos, ¿están listos también? ¿Por qué siquiera lo preguntas tú? Entonces, empecemos. ¡Por favor! Empezaré con el nivel verde. ¡Y... ¡Vualá! ¡Genial! ¡Oh! ¡Se ve tan delicioso! No tan rápido. Así que, chicos, ¿están listos para un poco de magia de apilamiento? Entonces, miren. ¡Increíble! Ahora haremos algunas decoraciones usando manga pastelera de nuevo. ¡No digas más! ¡Estoy en ello! ¡Super Sam al rescate! Gracias, Super Sam. Y ahora prepárense para sorprenderse. ¡Guau! Susi, ¿cómo hiciste eso? ¿Eres Flash? No, Sammy. Solo usé un poco de la vieja edición de video. Chicos, ¿les gusta este divertido pelaje cremoso de monstruo? Tengan en cuenta que se necesita una crema bastante espesa para crear un pelaje así. En mi opinión, se ve muy realista. ¿Tú qué opinas, Sammy? Sí, es realista. Y monstruosamente divertido. Gracias. Pero todavía falta algo. ¿Qué quieres decir? Déjame echar un vistazo más de cerca. ¡Uuuh! Esos ojos están mirando directamente a tu alma. Todo me parece bien. ¡Espera! ¿Qué? Susi, ¡ya sé! ¡Nos falta el tercer nivel del pastel! Sí, el azul. Y aquí viene. ¡Guau! Impresionante. Ahora sí. Miren este lindo ojo azul. Y el diente es precioso. Creo que es hora de admirar nuestro monstruoso pastel. ¡Oh! ¡Sam, date prisa! ¡Quiero probar por fin este delicioso pastel! ¿Estás bien? ¡El pastel es mío! Está bien, está bien, es tuyo. Toma el pastel, pero no me comas. ¡Nunca pensé que los monstruos fueran tan deliciosos! No se preocupen, chicos. Ningún monstruo resultó herido. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Nos vemos, chicos! ¡Bien! 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 ¿Qué? ¿Dónde está mi calcetín? ¡Sam! ¿Tú hiciste esto? ¡No! ¡No hay nadie aquí! ¡Nadie en absoluto! ¡Fue un monstruo come calcetines! ¡Ay, era tan rápido! ¡No pude atraparlo! ¡Sammy, no sabes que los monstruos no comen calcetines! ¡Se comen los ojos de las criaturas traviesas! ¡No es cierto! ¡Lo vi! ¡Ve al monstruo casi comerse tu calcetín! Bueno, vamos a ver si es verdad. Vamos a hacer un juego en el que tienes que alimentar al monstruo y veremos qué se come. Sí, y puedes despedirte de tus calcetines en este momento. ¡Hola, chicos! Para empezar, necesitaremos un trozo de cartón como este. Tenemos que cortar esta parte. Esperen, ¿dónde está la navaja? El personal de mantenimiento está aquí. ¿Qué necesitas que corten? A lo largo de estas marcas, ten mucho cuidado con la navaja. Y, por cierto, Sam, ¿no quieres saludar a los espectadores? ¡Hola, chicos! ¡Sú, toma el tiempo! Estará todo listo en un minuto. Bueno, veamos cómo se las arregla. Mientras tanto, cortemos la misma parte aquí. ¡Creo que lo logré! ¡Su, cuánto tiempo me llevó! ¡Ay, Sammy! Olvidé tomar el tiempo. Chicos, tomaron el tiempo que me tardé, ¿verdad? Comenten y díganme cuánto tiempo me llevó cortar el cartón. ¡Ay, Sammy! Lo más importante es que lo lograste. Mira los dientes que tendrá nuestro monstruo. ¡Ah! Creo que nuestro monstruo de calcetines tenía los dientes justo así. ¿Crees que voy a creer que un monstruo me robó el calcetín? Entonces no lo creas. Pero cuando tus calcetines sigan desapareciendo, no me pidas ayuda. Cuando los calcetines empiezan a desaparecer, solo hay una cosa que hacer. ¡Llamar a un cazador de monstruos! Tal vez. Pero es mejor ordenar. Ah, bueno. No voy a participar en eso. Por supuesto que no. Es inútil esperar a que me ayudes a limpiar. Oye, te ayudé a limpiar ayer. Sam, si tiraste la envoltura de chocolate a la basura, no significa que me ayudaste a limpiar. Limpiar es mucho más que eso. ¿Qué quieres decir con que no te ayudé? Necesitas hacer menos limpieza ahora, ¿verdad? Bueno, si es así como lo ves, entonces sí. Tendré que hacer menos limpieza ahora. Eso es verdad. ¡Oh, más cartón! Estoy listo para cortar más. Espera, no cortar. Necesitamos pegar. Ay, no quiero pegar nada o si no algo se me va a pegar otra vez. Definitivamente sabes un secreto de cómo no estar pegado a las cosas. Sam, no tengo secretos para ti. Sí, claro. Como si fuera a creerte. Chicos, vamos a vigilarla, ¿de acuerdo? Creo que nos está ocultando algo. Voy a saber la verdad. Sam se fue. Ahora finalmente puedo usar la técnica secreta. ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Ay, Sam, me atrapaste! Bueno, está bien. Te diré mi secreto. Es tener cuidado cuando se trabasta con pegamento. Espera, ¿no hay ningún secreto? Eh, no. Mira cómo el monstruo se traga las pelotas de ping pong. ¡Guau! Así es exactamente como se comió tu calcetín. Sam, tú y tus bromas. ¿Con qué puedo hacer los ojos del monstruo? Aquí, aquí. Yo puedo ayudarte. Voy a hacer que los ojos del monstruo aparezcan mágicamente. Pon esa caja justo aquí. ¡Bibidi-bobbidi-bu! Ups, supongo que es el hechizo equivocado. Sam, así se hace. Ahora mira, si los pintamos serán unos ojos de monstruo increíbles. ¡Casi llego a dudar de mis poderes mágicos! Y ahora voy a hacer que nuevos suscriptores aparezcan mágicamente en nuestro canal. ¡Bibidi-bobbidi-suscribidi! Suscríbanse a nuestro canal y presionen el botón de la campana. Mientras hacías hechizos, terminé de dibujar los ojos. ¡Mira! Casi como los de verdad. Pondremos los ojos aquí. Sam, sé bueno y tráeme un lápiz, por favor. ¿Un lápiz? Pero todo ya está cortado. Es para la técnica del pegado secreto. ¡Sabía que existía! ¡Claro! Hay que rodear los ojos para saber dónde aplicar el pegamento. ¡Así! Aplicaremos el pegamento con cuidado. Y nadie se quedará pegado a nada. ¡Listo! ¡Guau! ¡Lo tendré en cuenta! Chicos, ¿qué secretos de manualidades tienen? Comenten y díganos. ¡Guau! ¡Te ves súper lindo! Esperen, ¿dónde está Sam? ¡Oh! ¡Un nuevo monstruo! Oye, no te voy a dar mis calcetines. ¡Ja, ja! ¿Entonces crees que los monstruos comen calcetines? Mira, Sam. Esta es una gran idea. Será una piel increíble para nuestro monstruo. Es porque hoy perseguí a un monstruo como este y cambió de piel mientras estaba huyendo. Eres tan valiente, Sammy. Y ahora mira, yo también puedo hacer algo de magia. ¡Voilá! ¡Guau! Y eso es incluso sin un conjuro. No está nada mal para una principiante. Soy muy capaz, ¿sabes? Sí, casi como yo. Así que... ¿A dónde llevaste la tela? La necesitamos para los brazos del monstruo. Sí, sí. Vuelvo enseguida. Bien, entonces voy a pegar el resto mientras tanto. Toma. Soy un experto en más cosas que solo cortar cartón. ¡Guau, Sam! ¿Pusiste alambre dentro para que los brazos se doblen? Sí, porque es mucho más impresionante así que con solo tela. Eso no lo puedo discutir. Bueno, esto es lo que tenemos ahora. Espera un momento. ¿No hemos terminado con el monstruo? No, aún nos queda un poco por hacer. Planeamos alimentar al monstruo, ya sabes. Y no solo mirarlo. ¿No podemos meterle calcetines en la boca? Ay, Sam. ¿A quién le gustaría que la comida fuera tratada de esa manera? ¿Qué tal una cuchara y una mesa para comer? Tengo una cuchara y un calcetín. ¿Dónde está el monstruo? Salió a caminar para aumentar su apetito. Y mientras tanto, prepararé un césped para nuestro picnic. Creo que después de verte pegar un par de partes más, finalmente aprenderé el secreto de por qué tú no te pegas al cartón. Ay, está bien, Sam. Te voy a contar el secreto ahora. ¡Yujú! ¿Estás listo para escuchar? Sí, 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 sí. Mi secreto es que yo siempre... Tengo cuidado con las herramientas peligrosas. Bueno, en realidad yo también soy cuidadoso. Si tuvieras cuidado, no te quedarías pegado cada vez que empiezas a pegar algo. ¡Tú te llevaste todos mis palitos de paleta helada otra vez! ¡Sami, son para nuestro monstruo! Los usaremos para alimentarlo. Raro, siempre pensé que era mucho más fácil comer con una cuchara que con trozos de madera. No me expliqué bien. ¡Haremos una catapulta! Y los usaremos para alimentar al monstruo. ¿Qué te parece esa idea? ¡Guau! ¡Vamos a armarla! No tomará mucho tiempo. Por cierto, ¿dónde está la cuchara que trajiste? Nosotros también la necesitaremos. ¡Aquí está! Creo que estoy empezando a adivinar cómo será nuestra catapulta. Será como una catapulta. ¿Por qué necesitas esto? ¿Has visto cómo se mueven las catapultas? ¿Con ruedas? Sí, pero ¿qué tal en la nieve? ¡Pero ahora no hay nieve! ¡Ay, Sam! ¡Estoy bromeando! Es un descanso especial para que el hilo no se atasque. ¡Qué hilo! El que me vas a traer ahora. ¡Ay, me confundiste! ¡Voy a traer un hilo! ¡Aquí está tu hilo! ¡Y sigamos con la catapulta! Pondremos el hilo aquí y... ¡pop! No hay necesidad de apresurarse. ¡Así! ¡Casi listo! Me pregunto si podrías alimentarme con una cuchara así. Bueno, solo si abres bien la boca. ¡Excelente! ¡Puedo meter una galleta Oreo entera en mí mismo! ¡Ya está lista! ¡Es hora de probarla! Espera, Sammy. Tenemos que asegurar la catapulta para que no se caiga. ¡Wow! ¡Sé cómo hacerlo! ¡Vamos a pegarla! Sam, pero necesitamos que se mueva, así que usaremos este círculo para asegurarla. ¿Vamos a pegar el círculo? Sí, pegaremos el círculo. Mientras tanto, Sammy, pásame dos tapas de soda, ¿sí? ¡Aquí tienes! ¡Tapas de soda! ¿Para qué las necesitas? Las usaremos para hacer un mango cómodo. Para ayudar a que funcione la catapulta, tenemos que pegar un anillo de rosca a una de las tapas de la botella. ¡Así! Y luego pegar las tapas. Así es como va a funcionar. ¡Wow! No solo podemos alimentar al monstruo con ella, sino que también podemos defendernos y va a atacar. ¡Yo cuidaré tus calcetines! ¡Ay, Sam! ¡Eres muy gracioso! Muy bien. Es hora de hacer comida para nuestro monstruo. ¿Qué estás haciendo? Comida espeluznante para un monstruo. Sería más fácil alimentarlo con tus calcetines. ¿Por qué no admitas que tienes miedo? Sí, claro. No le temo a nada. Solo para que lo sepas. ¿Y quién estaba sentado bajo la manta la última vez que conté historias de terror? ¡Ay, solo tenía sueño! ¡Me cansaste con esas historias tuyas aburridas! Ahora vamos a hacer tres niveles de complejidad para nuestro juego. Creo que todos serán muy fáciles para mí. Escucha como presumes. Veremos quién de nosotros puede alimentar mejor al monstruo. ¡Reto aceptado! ¡Hagamos un concurso! ¡El monstruo está en posición! ¡Los globos oculares están listos! ¡Ay, casi lo olvido! ¡Una cosa más! ¡Aliméntame! Y ya está listo. Voy a empezar. ¡Hoy tienes problemas de puntería! Eso es lo que no he calentado bien. Ahora vamos a tener una batalla. ¡Bum! ¿Una vez más? ¡Sí! Creo que voy a ganar muy pronto. Tenemos que esperar y ver. ¡Ah, sí! ¡Woohoo! ¡Mi turno! ¡Habran paso a un profesional, por favor! Cargando. ¡Yahoo! ¡Wow! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Ay, no! Necesitamos otra batalla. Preparen los proyectiles. ¡Sam! ¡Ja! ¡Te dije que se comen los calcetines! ¿Por qué pusiste mis calcetines aquí? Es solo que le gustan más tus calcetines. Ahora está en un gran problema, señor. ¡Ups! Yo mejor me voy, chicos. Antes de que un monstruo furioso me agarre. Ahora yo soy un monstruo. Hoy te voy a atrapar. ¡Ay, solo cuando estás enfadada! ¡Adiós, chicos! ¡Suscríbanse a nuestro canal! ¡Y no olviden presionar el botón de la campana! ¡ utilize, chavales! ¡Adiós, chavales! ¡Suscríbanse a nuestro canal! ¡Suscríbanse a nuestro canal! ¡Adiós, chavales! ¡Susp 이미! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ah! 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 Un ventilador, ¿en serio? ¿Cuándo estoy contando el dinero? Upsi, no pensé en ello, pero admítelo. El vuelo fue espectacular. Estoy segura de que se perdieron billetes debajo del sofá. Necesito contarlos de nuevo. Pero el vuelo fue espectacular. ¿Recuerdas cómo hicimos la máquina de contar monedas? ¿Y? Podemos hacer la misma para contar billetes. ¡Ah! ¡Pan comido! ¡Trae el cartón! ¡Hola a todos! Hoy es un gran día para hacer una verdadera máquina de cartón para contar dinero. ¿Y podré encender el ventilador cuando quiera? Bueno, claro que sí. Pero no para volar todo el dinero otra vez. Primero tenemos que cortar una parte como esta. Será la base de nuestra máquina de cortar. Chicos, tengan cuidado con la navaja. El rey del cartón y maestro del corte siempre está listo. ¡Dame una tarea! Sí, claro. Hay más hojas con partes delineadas. ¿Puedes? No es gran cosa. Comienza la cuenta regresiva. Hmm. Vamos a añadir algo de color. ¡Pop! 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 ¡Toma! Excelente. Es hora de pegar. Pero tengan cuidado con el pegamento caliente, chicos. Y esta pared va justo aquí. Todavía no lo entiendo, Sue. ¿Por qué necesitamos estos agujeros? No te preocupes, Sammy. Pronto lo sabrás. Tengo una pregunta más. ¿Por qué hay un cuadrado rojo en el centro? Esto me parece bastante sospechoso. Así que te agradecería que compartieras esta información conmigo. Sam, te estás precipitando como siempre. Necesitaremos pegar otra pared. Apliquemos el pegamento con cuidado en este pliegue. Así. Ajá. Bien. Esto va aquí, con cuidado. Espera, Susi. Ya entendí. Aquí colocaremos el mecanismo. Es correcto. Me encantan los mecanismos. ¿Y ustedes, chicos, los aman? Entonces presionen me gusta y suscríbanse a nuestro canal. ¡Guau! ¡Qué increíble! Ay, Sammy. Veo que ya encontraste la siguiente parte de nuestra manualidad. Así que vamos a añadir algo de pegamento a su superficie. Y este resorte va justo aquí. No solo me ocupo de las piezas, sino que también pienso en la decoración. Ah, no puedo esperar a descubrir tus ideas. Tu decoración siempre hace que nuestra manualidad sea súper increíble. Pero por ahora, trae los pinchos de madera, por favor. También los necesitaremos pronto. Entraré y saldré antes de que te des cuenta. No te vayas a resbalar. Los pinchos se entregan con la velocidad de la luz. ¡Likes para mí! ¡Más! Perfecto, Sammy. Y justo a tiempo. Ahora, usando los pinchos, podemos arreglar todo aquí así. Queridos espectadores, el secreto de los cortes misteriosos es revelado. Ay, Sammy. No puedo esconderte nada. Cortaremos el exceso aquí. Chicos, recuerden la seguridad mientras trabajan con las pinzas. ¡Impresionante! ¡Funciona! ¡Es muy divertido, Su! ¡Jejeje! Pero no es todo. También tenemos que poner esta cosa encima y añadir más pegamento. No se olviden de este lado también. Y otra parte. La pegaremos con cuidado. Para cargar el dinero aquí, tenemos que empujar así. Genial, ¿verdad? Oye, Su, mira lo que hice. ¡Wow, Sammy! ¡Eres una maravilla! Hice lo mejor que pude. Chicos, esta es una de las partes más importantes de nuestra máquina, el rodillo. Miren, gracias a estas ruedas, llamémoslas así, nuestro rodillo girará. Y estas bandas elásticas recogerán los billetes uno por uno. ¿Y cómo girará este rodillo? ¿Lo hacemos manualmente? ¡Claro que no! Le pondremos estos motores de cada lado. Usemos nuestro confiable pegamento caliente. Sostendrá el motor muy bien. ¡Eso es! Y vamos a repetirlo en el otro lado. Su, hice otra rueda y apliqué un poco más de pegamento. Genial, Sammy. Esta pequeña rueda hará girar la grande, pero pronto lo verás todo por ti mismo. Una pequeña parte de un gran mecanismo. Sammy, eres un filósofo. ¡Vamos! ¡Enciende los motores ya! Ay, espere, señor Don Prisas. Todavía no los hemos conectado a las baterías. Ah, claro. Chicos, usaremos algo de magia de edición. Y pueden pedirle a un adulto que los ayude con los cables y... ¡A la Kazam! ¡Es un éxito! ¡Continuemos! Y eso es lo que necesitaremos para el siguiente paso. Mis partes también están listas. Genial, Sammy. Miren, chicos, estos tubos están hechos de papel. Uno es más grueso y otro es realmente delgado. Ahora usemos lo que preparé. Pondremos las bandas elásticas en el rodillo, así. ¡Por la mozarella! Esto parece una paleta de caramelo. Supongo que alguien tiene hambre. Un poco. Creo que es hora de que alguien vaya a buscar un asorio. Te perderás la parte más interesante. ¿De qué me perdí? Bueno, de un poco de magia. Magia o dulces. Siempre es una decisión difícil. Necesitamos pegar otro motor de un lado. ¡Ay, ya tenemos tantos motores hoy! No girarán demasiado rápido, ¿verdad, Susie? Lo evitaremos. Con la ayuda de este controlador, Sammy. Solo tenemos que conectar el último tubo al cuerpo. Pero primero tenemos que pegarlo a esta simple pieza de cartón. Con la ayuda de un pincho de madera. Justo como este. Cortaremos el exceso. Y usando pegamento caliente lo uniremos al mecanismo principal. Sue, ¿cuándo probaremos nuestro mecanismo? No puedo esperar a empezar a contar mi precioso dinero. Un momento más, Sammy. Todavía tenemos que poner el botón. Ahora conectemos todos los cables. Hablando científicamente, hay que completar el circuito. Insertemos el botón en esta parte. Y luego lo unimos al cuerpo. ¡Sammy, justo a tiempo! Colocaremos esto aquí. ¡Muy bien! ¡Impresionante! ¡Sammy, mira esto! Espera, todavía no sé cuántos billetes he cargado en nuestra máquina. ¿Quién los va a contar? Cierto, Sammy. Debemos completar nuestra manualidad. Añadiendo aquí un simple mecanismo que mostrará la cantidad exacta de billetes. ¡Más cartón! Ahora necesitaremos una parte como esta. Miren, ya insertamos trozos de tubos aquí. Es para que las partes del mecanismo giren fácilmente. ¡Sí, Sammy! Tienes toda la razón. Ahora usaremos estos círculos de diferentes tamaños para hacer pequeñas ruedas. Vamos a insertar un pincho de madera en el agujero. Añadiremos algo de pegamento al centro. Y en los bordes para que sea más resistente. ¡Más pegamento! ¡Quiero que esta máquina sirva por mucho tiempo! Está bien, Sammy. Y ahora uniremos esta parte a la base de la máquina contadora. Y una pequeña rueda en el otro lado. Fue hecha por Sam, nuestro experto en ruedas pequeñas. Parece un kebab. ¡Ya tengo hambre! ¡Ay, no puedo esperar a terminar esta máquina de contar! Entonces sabremos con seguridad cuántos kebabs reales podemos comprar. Por lo que tendremos que cortar estas partes muy rápido. ¡Déjamelo a mí! ¡Soy cinta negra en el corte de cartón! ¡Ay! Aquí tienes. ¡Guau, eres tan genial, Sammy! Gracias, gracias. Oye, Zuti, ¿puedo conectar estas partes? Claro, Sammy. Y yo terminaré con nuestra rueda principal. Aquí tenemos la escala de medición. Pegaremos una tira de papel aquí. Con cuidado. No se vayan a apresurar. ¡Listo! Impresionante, Sammy. Lo añadiremos a mi parte. ¡Hop! ¡Genial! Oye, amante de los mecanismos, ¿qué tal si hacemos que todo gire aquí? Cortamos. Y otra vez. ¡Click! Haré que giren y se muevan. Como los engranajes de un reloj suizo. ¡Tarán! ¡Sammy! ¿Qué? Tráeme el lápiz, por favor. Aquí está. Gracias. Ahora tu tarea, Sammy, es presionar ligeramente este botón. Y tan pronto como este tubo de una vuelta completa, lo marcaré. ¿Listo? ¡Claro que sí! Sabes que pulsar los botones es totalmente lo mío. Pero no te apresures. Aquí vamos. ¡Tac! ¡Alto! ¡Woohoo! ¡Alto! Así. Finalmente, todo está listo. ¡Susan! ¡Ay, lo siento, Sam! Claro, necesitamos la decoración. Sí, trabajé en ella en los descansos entre ayudarte y los aperitivos. Una decoración tan genial. Pero me recuerda a algo. ¿Qué podría ser? Algo que no está realmente conectado a las finanzas. Bueno, estaba pensando que es nuestro cerebro el que cuenta las cosas, ¿verdad? Claro. ¿Y a quién le gusta más el cerebro? Eh, ¿a los zombies? ¡Sí, tú! ¡A los zombies! Así que mi decoración lo refleja. No entendí bien tu lógica, pero bueno. ¡A los zombies! ¡A los zombies! ¡Ayuda! ¡Hay una mano en mi cabeza! Solo es broma, yo la hice. ¡Ja, ja, ja! Está quedando muy bien. Sí, fue hecha por un maestro decorador. Sí, finalmente está terminada. ¿Entonces estás listo para descubrir lo rico que eres? Es broma, ¿verdad? Siempre estoy listo para contar mi dinero. Pero es importante tener algo que contar, ¿verdad, Sammy? ¡Aquí va! Podría verla para siempre. ¡Salve al gran Tibidabo! ¡Está funcionando! Espera un segundo. Pensé que tenía más dinero. Quizás el zombie se llevó algo. ¿Estás seguro? ¡Ah, claro! Ya me acordé. Compré un gran paquete de galletas Oreo para comerlas con leche. Galletas, suena bien. Tengo hambre. Bueno, quiero decir, ya me las comí todas. ¡Ah, Sammy! No te preocupes, Susy. Compraré más en un momento. Eh, me llevaré esto. ¡Ay, ese slime travieso! Y ustedes, suscríbanse a nuestro canal y hagan manualidades junto con nosotros. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! 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 Ay, por favor, ya duérmete. Ay, no, no puedo hacer esto por más tiempo. Ay, no me puedo acomodar. Ay, no. Sammy, ¿por qué no estás dormido? Tengo miedo. ¿Puedes quedarte hasta que me duerma? Ay, hemos pasado por esto tantas veces. ¿De qué tienes miedo? ¿Y si Eyeless Jack se esconde bajo la cama? ¡Oh, Smile Dog! ¡Ay! Ya revisé tres veces, Sammy. No hay nadie. ¿Ves? Mira, realmente no hay nada que temer. ¿Pero qué pasa si Long Horse está en el cajón? ¡Oh, Cartoon Cat! Ay, ¿debo ir ahí otra vez, abrirlo y mostrarte que no hay nadie dentro? ¡No! Ay, ¿qué pasa si Slenderman aparece inmediatamente fuera de la ventana? Ya estuvo bien. La mejor manera de lidiar con tus miedos es enfrentándolos. Lo haremos de una manera especial y artesanal. Hola, chicos. Nuestra tarea principal de hoy es ayudar a Sammy a vencer su miedo a los monstruos de las leyendas urbanas. Yo no tengo miedo. Me río en la cara de los monstruos. Solo me ponen un poco nervioso. Sí, está bien. Bueno, vamos a empezar. Ya preparé todas las piezas de cartón. En primer lugar, tenemos que tomar estas dos para construir una pequeña caja. Pensé que necesitarías eso. Chicos, no se olviden de la seguridad cuando trabajen con una pistola de pegamento. Podrían quemarse fácilmente. Así que será mejor que le pidan ayuda a un adulto. Muy bien. Ahora lo pegaremos y presionaremos un poco así. ¡Perfecto! Sue, ¿qué personaje vamos a hacer primero? Estaba pensando en monstruos escondidos bajo una cama, por ejemplo, o algo más grande. ¿Qué tal Bridges? ¡Pop! ¿Estás hablando de Bridgeworm? Sí, aquí viene el toque final y nuestra caja estará lista. Bien, chicos, ahora tenemos que usar más piezas. Vamos a tomar esta. ¿Sabía, Sammy, que hay un viejo cuento noruego llamado Las tres cabras Croft? Había una vez tres cabras. No tenían nada que comer cerca del lugar donde vivían, así que decidieron ir al otro lado del arroyo. Tenían que cruzar un puente bajo el cual vivía un horrible y malvado troll. Se comía a cualquiera que intentara cruzarlo. Así que la cabra más pequeña fue la primera en encontrarse con el troll. Sammy, ¿puedes traer la cinta adhesiva, por favor? ¡Y el troll se lo comió, ¿verdad? No, Sammy. La cabra le dijo al troll que esperara a su hermano mayor, porque, ya sabes, su hermano era mucho más grande y sabroso. ¡Ay, por mis quesos! De ninguna manera traicionó a su hermano. No me interrumpas, Sammy. Es de mala educación. Lo siento, Sue. Solo quiero saber cómo termina. El troll estuvo de acuerdo. Pero la segunda cabra le dijo que esperara al hermano mayor. La tercera cabra fue valiente e inteligente y tiró al troll del puente con sus cuernos. ¡Mua! ¡Ahora ya sé qué hacer con Rich Worm! Y ahora es el momento de las decoraciones. ¡Decoraciones! Eso significa que no puedes prescindir de mí. Tienes toda la razón. ¿Quieres que te dé una tarea? Por supuesto. Soy un maestro en esto. Bueno, entonces, tú puedes hacer sus brazos. Sam no sabe todavía. Pero, nuestro Rich Worm comerá monedas. Creo que va a destruir totalmente el miedo de Sammy a este monstruo. Porque, digo, ¿cómo puedes tenerle miedo a alguien que te ayuda a ahorrar dinero para los dulces? Ya casi termino con los brazos, así que creo que también deberías acelerar un poco. Está bien, como quieras. Y continuemos. El dibujo está listo. Ahora tenemos que cortar un agujero aquí. Mejor no pongan su dedo en esta boca. Creo que ahora tenemos que pegar eso en nuestra caja. Tengo razón, Sue. Como siempre, Sammy. Aquí vamos. Intenten hacer todo en orden y sin prisas, chicos. ¡Sue! ¡Mira mis nuevos brazos! ¡Guau, Sammy! Hiciste un gran trabajo. Van aquí y aquí. ¡Genial! Todo lo que tenemos que hacer es dibujar una cara en la parte superior de la caja. ¡Guau! Parece tan real. ¡Me gustas, Sue! Bien, ahora vamos a delinear el dibujo que hicimos con un bolígrafo negro. Por cierto, apuesto a que te vas a sorprender, Sammy. ¿Sabes qué? Tráeme una moneda. ¿Por qué necesitas esto? Solo mira. Y... ¡Focus pocus! ¡Oh, guau, Sue! ¡Qué impresionante! Nadie se atreverá a tocar una alcancía así. Ya lo creo. ¿Están preparados para una nueva manualidad, chicos? En primer lugar, tenemos que doblar un trozo de papel de esta manera. ¡Listo! ¿Y ahora qué vamos a hacer, Sue? Estaba pensando en el Cartoon Cat. ¡Oh! ¡Es espeluznante! ¡Uy! ¿Ah, en serio? Me recuerda a los viejos personajes de dibujos animados como Mickey Mouse y Félix el gato. Y debo decir que son realmente divertidos y lindos, ¿no crees? Bueno, supongo que... Entonces no hay necesidad de asustarse, Sammy. Termina este y ya veremos. Chicos, utilicé algo de magia artesanal para acelerar el proceso. ¡Tarán! ¡Guau! Se ve tan gracioso y aterrador al mismo tiempo. Gracias. ¿Sabías que este personaje fue creado por Trevor Henderson? ¡Un artista de terror canadiense! Es el creador de Siren Head y también de Long Horse. ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! Mira más de cerca y notarás las similitudes. Muy bien. La primera oreja está lista. Así que todos sus personajes tienen partes del cuerpo exageradamente largas. Y todos tienen un aspecto realmente perturbador. ¡Ah, ahora lo veo! No puedo esperar a ver el resultado. Entonces deberíamos acelerar las cosas un poco. ¿Les gusta nuestro Cartoon Cap, chicos? Entonces presionen like y suscríbanse a nuestro canal. Sammy, ¿sabías que todas estas historias espeluznantes pertenecen al género de las leyendas urbanas? Acabo de revisar eso y es cierto. Hay muchas de ellas. ¡Te lo dije! Así que nuestra manualidad está lista. ¿Quieres verlas a mí? ¿Necesitas preguntarlo? Chicos, ¿están listos? Chicos, ¿qué tal si hacemos un juego de papel infinito? Tenemos que dibujar cuatro personajes espeluznantes en los mismos trozos de papel. ¡Uy! Puedo elegir que sea, eh... Siren Head, Long Horse, Cartoon Cat y Smile Dog. Por supuesto que sí, Sammy. Esa es una buena elección. Vamos a empezar. ¡Se ve bien! Voy a usar un poco de magia artesanal para que todo suceda. ¡Guay! ¡Tarán! Hemos añadido algo de color a los personajes. ¡Susy! ¡Te confundiste con todo! ¡Se suponía que tenías que pintar, pero no cortarlos! Tranquilo, Sam. Ya pensé en todo. Lo verás todo por ti mismo. Dobla el dibujo así, luego así y una vez más. ¡Perfecto! Ahora es el momento de armar nuestro juego. Sammy, ¿trae el pegamento, por favor? Siempre a su servicio, señorita Susy. Damos la vuelta al dibujo de la cabeza de sirena. Ahora aplicaremos un poco de pegamento solo en las esquinas. ¡Ya está! ¡Muy bien! Y luego ponemos también a Long Horse. ¡Eso es, Sammy! Hay que hacerlo todo con cuidado, chicos. No se apresuren para no cometer un error. Es importante que el juego funcione. Ahora podemos abrir la manualidad así. Tomamos de nuevo el pegamento y aplicamos en este lado de los dibujos. Esto no es pegamento caliente, chicos, pero aún así tengan cuidado al trabajar con él también. A menos que lo haya contado mal, ese es el último dibujo, Sue. Chicos, intenten aplicar el pegamento exactamente como lo hizo Sue. Es muy importante. De lo contrario, el juego no funcionará. ¡Wow, Sammy! Es realmente increíble. ¿Están listos para probarlo, chicos? ¡Wow! Ya conocen a este amigo, pero creo que podemos hacer algo más con él. Vamos a empezar. Voy a dibujar un personaje. Y ustedes, chicos, intenten adivinar quién es. Sammy, tú también estás en el juego, ¿eh? Creo que tengo la respuesta. Me parece que se trata de Bridgeworm. Muy bien, Sammy. ¿Puedes, por favor, traerme un cúter? Aquí tienes. Ay, tengo mucha suerte de tenerte. Chicos, tengan mucho cuidado con el cúter. No es un juguete. Será mejor que pidan ayuda a un adulto en este momento. Y ahora podemos abrir y cerrar esta pequeña ventana. Apuesto a que habrá algo debajo de esto. No podrías tener más razón, Sammy. Mira. Chicos, he decidido hacer otro Cartoon Cat porque me gusta mucho. Primero dibujaremos tres pequeños círculos. Sue, no me digas que es nuestra última manualidad de hoy. Por favor, son tan geniales. Podría hacer manualidades todo el día. Atención, un truco. ¿No es maravilloso? Presionen like si les gusta. Ay, qué lindo gatito. No da nada de miedo, ¿verdad? Mira esto. Puede caber en la palma de mi mano. Es increíble. Me encanta. Sue, ¿por qué necesitamos esto? Estás a punto de ver. Primero, tenemos que poner la pieza de plástico encima de la negra. Luego marcaremos un centímetro desde todos los bordes excepto el inferior. Supongo que necesitarás a estos señores. Chicos, ¿quién les gusta más? ¿Long Horse? ¿Pyron Head? ¿O tal vez Cartoon Cat? Ahora tenemos que copiar esta imagen de aquí. ¡Wash! Sammy, ¿me puedes traer la linterna? Con esta linterna puedes ver todo de noche. Es correcto, Sammy. Y ahora vamos a ver todos tus miedos. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? ¿Qué opinas, Sammy? ¿Todavía tienes miedo? ¡Uy! Esto me da escalofríos. Además, no entiendo. ¿Por qué necesitamos esto? Por lo que sé, ayuda a colgar la ropa para que se seque. Sí, tienes razón, pero hoy servirá para otra cosa. Creo que ya puedo dibujar a Cartoon Cat con los ojos cerrados. Pero, Sue, incluso los más grandes no pueden dibujar con los ojos cerrados. Como el maestro Sam. Bueno, mírame. ¿Qué dices? Me sorprende mucho que todavía no me hayas enseñado eso. Es más, yo diría que esta situación es inaceptable. ¡Vamos, Sammy! ¡No te enojes! Ay, chicos, esa fue nuestra última manualidad por hoy. Vamos a ver todos los personajes espeluznantes que hicimos hoy. ¡Oh! ¡No te enojes! ¡No te enojes! Chicos, hoy hicimos siete manualidades diferentes con personajes espeluznantes. ¡Ay, Sue, ya vamos a dormirnos! ¡Vamos, ya es muy tarde! Parece que se te olvidaron tus miedos. ¡Nuestro objetivo se cumplió! Chicos, si a ustedes también les gustaron nuestras manualidades, presionen like y suscríbanse a nuestro canal. ¡Nos vemos pronto! Y el toque final. ¡Guau, Roger! ¡Qué dibujo tan increíble! Gracias, Sam. Estoy pensando en una nueva manualidad. ¡Sam! Trae el trapeador, por favor. ¿Es broma? ¡Tenemos un fantasma en nuestra casa! ¡Sammy, eso es una tontería! ¿Qué fantasmas? Tú tiraste el vaso. Yo no fui. ¿Y qué no sabes que cada casa tiene su propio fantasma? ¡Eso es ridículo! ¡No, no lo es! Lo verás por ti mismo cuando construyas una casa. Tendrás fantasmas ahí en poco tiempo. Reto aceptado. Hola, chicos. Hoy construiremos una casa que se convirtiera en un hogar perfecto para fantasmas. Pero, si no conseguimos ningún fantasma, Sam se meterá en problemas. Me encanta echar a perder las teorías salvajes de Sam. En realidad, el CEO de Ghostbusters Inc. no puede hablar tan despreocupadamente sobre las teorías salvajes. Veamos cuán calificado estás. En primer lugar, un fantasma no entrará en una casa con un césped verde como ese. Ok, lo arreglaremos ahora. Hmm, eso está mejor. Chicos, Suya armó una casa de lavanda dulce como esta. ¿Recuerdan? ¡Me encantó! Bueno, voy a tratar de hacer una casa fantasma perfecta con el segundo set. Una espeluznante, pero muy hermosa. Cuando Sam la vea, se sorprenderá. Después, díganme qué casa les gusta más. Te ayudaré. Hay muchas condiciones para que los fantasmas se muden a una casa. Sam, ¿no crees que tus fantasmas son demasiado exigentes? Decoraremos esta zona con piedras. Yo las hice con arcilla. ¡Silencio, Roger! Espero que el fantasma no te haya escuchado. No me importan tus fantasmas. Si se ponen quisquillosos, simplemente los echaré de la casa. En primer lugar, Roger, ¿dónde están tus modales? Y en segundo lugar, todos los rasgos típicos de un fantasma se describen en nuestra guía de casa fantasmas. Suena serio. No te preocupes. Te diré todo lo que sé sobre los fantasmas. Claro que sí, Sam. La decoración de piedra del césped está lista. Continuemos. Nuestro experto en fantasmas dijo que no les gustan los pisos nuevos. Por eso trataremos de evitarlos. Perfecto, Roger. Apruebo el piso. Ahora es momento de las paredes. Por cierto, ya dibujé las tablas de madera en ellas. Gran trabajo, Sam. La pintura fresca se ve hermosa. Pero, hay una especie de encanto en las casas destartaladas. Aquí instalaremos una lámpara. Y ahora es el momento de decorar las paredes. Eh, ¿Roger? Sí, Sam. A los fantasmas no les gustan los tapices perfectos. Impresionante, Roger. Aprendes rápido. Eres un gran maestro, Sam. Aunque los fantasmas pueden pasar a través de las paredes, no podemos prescindir de las ventanas. Chicos, tengan mucho cuidado al trabajar con herramientas afiladas. En realidad, Sam puede sonar muy persuasivo. Pero todavía no creo en fantasmas. Roger, no me hagas enojar. ¿Y qué dices de las manchas blancas que siempre aparecen en las fotos? Son fantasmas que quieren aparecer en las fotos también. Ay, Sammy. Es solo por el polvo o los insectos en las lentes. Mejor mira esta pared increíble que hice. Sí, Roger. Tu pared es casi tan perfecta. Como la mía. Ah, ese es el mejor cumplido. Chicos, esta lámpara funcionará gracias a estos cables. Los vamos a conectar a estas baterías. Ahora vamos a poner las paredes. Y para que las paredes se vean bien, colocaremos las baterías en un lugar especial. Tengan cuidado cuando trabajen con cables. Está bien. Es hora de arreglar los muebles. Empezaremos con la cocina. ¡Roger! ¡Se alabé para nada! ¡Ugh! ¡Sam! Necesitamos algunos muebles de estilo fantasma. Bueno, tú eres el experto en fantasmas. Yo no. ¡Mira aquí! Hice un sofá fantasmagórico. Muy inusual. Sammy, ¿puedes darme un par de pistas de cuál es tu estilo de fantasma? ¡Pan con mido! Primero, la elegancia. A los fantasmas no les gustan las cosas elegantes o los colores brillantes. De hecho, los colores brillantes están de moda. Pero bueno. ¿Y qué más? Segundo, el minimalismo. Los fantasmas aprecian la belleza de las formas simples. El minimalismo es lo de hoy. En tercer lugar, la nobleza de la vieja escuela. Los fantasmas están orgullosos de su edad. Entonces, ¿avejentaste este armario de la cocina? Lo decoré a la antigua usanza de la nobleza. En general, se ve interesante. Supongo que los fantasmas no le dirán que no a una mesita de café. En realidad combina con el interior. ¡Aprobado! Ahora veamos el segundo piso. Tenemos que arreglar la lámpara de araña, ya que el piso del primer piso también es el techo de la planta baja. Roger, ¿sientes ese viento frío? ¡Ay, supongo que los fantasmas ya llegaron! Sam, olvidé apagar el aire acondicionado. ¡17 grados, Roger! Sam, cálmate. Está bien. Yo puse dos candelabros y pegué el piso. Eso es. Nuestra casa puede ser súper fantasmal, pero no puede estar sin algunos pilares. ¿Y otro? Vamos a hacer lo mismo del otro lado. ¡Ah, sí! ¡Perfecto! Chicos, ¿alguna vez han visto fantasmas? ¿Realmente son tan quisquillosos? Roger, no quisquillosos, pero sí demandantes cuando se trata de estilo. ¡Ah, sí! Sammy, ¿qué te parece esta noble moda antigua? ¡Aceptable! Creo que es una vieja valla perfecta. Aquí viene el último detalle. Y ahora nos ocuparemos del segundo piso. Roger, ¿sabías que los gatos pueden ver fantasmas? Noté a nuestro peluza mirando fijamente un punto sin ni siquiera parpadear. ¿Tal vez está meditando? Eso no lo pensé. Roger, no lo has pensado bien. ¿Cómo entrarán los fantasmas en la casa? Pues pensé que podían volar. Pero todos los fantasmas querrán ver esta escalera. Roger, hice una puerta que quedará perfectamente en nuestra casa. Estoy seguro de que los fantasmas apreciarán nuestra casa de estilo embrujado. ¡Claro que lo harán! Los fantasmas son muy sofisticados. Solo les gustan las cosas bellas. Ya que nuestros fantasmas son tan exigentes, añadamos más decoración. Nuestros fantasmas pueden leer sus revistas de fantasmas en este banco. Me pregunto si tienen su propio National Geographic. Roger, nuestra casa se ve vacía. Vamos a añadir más de una atmósfera especial. Esta lámpara del piso nos ayudará. ¡Perfecto! Y también añadirá una luz de estilo fantasma. ¡Fantasma! 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 ¡Está quedando bien! ¿Qué es eso? ¿Fantasmas? ¡Chicos, también escuchen eso! Sammy, te vas a sorprender. ¡Wow! ¡Sí, los fantasmas son geniales! Bueno, es hora de traer a nuestro Sam de vuelta. ¡Me dejé llevar! Hay que esconder nuestro mecanismo musical. ¡Esta música me encantó! ¡Ah, esta valla queda muy bien! Y un pequeño sillón rústico también. Sammy, ¿los fantasmas duermen? Eh, durante el curso nos dijeron que... Oye, ¿los fantasmas se bañan? Porque sería raro si no. Bueno, en teoría definitivamente se... ¿Y qué hacen para divertirse? ¿Fiestas fantasmales? ¡Basta! Cuando venga un fantasma, pregúntale tú directamente. ¡No hay casa sin techo! Sammy, a tus fantasmas definitivamente les va a gustar. Supongo que cumple con todos tus requisitos. Eh, se me olvidó una cosa más. Déjame adivinar. ¿A los fantasmas les gustan las fotos viejas? Esto se refiere a la cosa antigua. El punto número cuatro dice que a los fantasmas les gusta el estilo gótico. ¡Súme lo contó hace tiempo! El estilo gótico es todo sobre colores oscuros y bordes afilados. ¡Mmm! Es un trabajo de muy alta calidad. Roger, lo hiciste muy bien. ¡Gracias! Espero que al fantasma le guste también. Al menos podría aparecer. Hablando del tercer punto, aquí hay algo de la nobleza antigua. Debería haber muchas plantas en una casa encantada. Como nadie las cuida, las plantas crecen en todas partes. Roger, hablando hipotéticamente... Sí, Sammy. Bueno, lo que quiero decir es que si el fantasma al final no aparece, entonces ¿qué? Entonces tendré que trabajar duro en mis chistes sobre tus locas teorías. ¡Upsi! Nuestra casa quedó demasiado bien. Y si los fantasmas nunca aparecen, entonces Roger se burlará de mí todo el tiempo. Supongo que debería convocar a un fantasma desde ahora. Sammy, no lo convoques demasiado pronto. Si no, tendrás que pagar por la espera. Pero no es un taxi. Puede esperar. Roger, yo solo quiero entrenar un poco. Por cierto, había un nuevo carro rosa por ahí. ¡Mira lo que hice! ¡Guau, Sam! Eres un verdadero jinete fantasma. Hagamos que este auto parezca aún más espeluznante. ¿Cuál es tu idea? Hacer que parezca que el carro estuvo aquí un tiempo y se cubrió de hojas y otras cosas. ¡Me gusta cómo piensas! Y me gustaron mucho los faros rotos y la ventana, Sam. Muy creativo. Eres nuestro maestro decorador. ¡Listo! Este auto va perfectamente con el estilo de nuestra casa. Entonces, chicos, nuestra elegante casa misteriosa está lista. Ahora solo estamos esperando fantasmas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo vendrán tus fantasmas? Tengo cosas que hacer. Tengo que inventar los chistes sobre tu fe en fantasmas. ¿Quién es el inexistente ahora? Oiga, señor fantasma, encantado de conocerle Es una lástima que los fantasmas no coman Porque si no, le invitaría una deliciosa Nutella ¿Qué? ¡Nosotros los fantasmas sí comemos! ¡Nos encanta la Nutella! ¿No querrás decir a nosotros los slimes? Sí, debería haber convocado a un fantasma con antelación Ay, Sammy, te dije que los fantasmas no existen Chicos, si les gustó esta manualidad, presionen me gusta Suscríbanse a nuestro canal y los veré pronto en nuestros próximos videos Y presionen el botón de la campana para obtener todas las notificaciones ¿Verdad, Roger? ¿Roger? ¡Qué raro! ¡Adiós! Mario, ¿dónde estás? ¡Estamos aquí! ¡Ay, responde! Mario, ¿dónde estás? ¡Un fantasma! ¡No estoy asustado! ¡No tengo miedo! ¡Cuántos fantasmas hay! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Ay, mi feta, Mario! ¡Alguien te atrapó dentro de la pintura! ¡Luigi! ¡Ayúdame! ¡No puedo salir de aquí! ¡Por favor! ¡Date prisa! ¡Dame un segundo, Mario! ¡Yo te salvaré! ¡Espera! ¡Y aquí está mi... ¡súper aspiradora antifantasmas! ¡Manténganse alejados, fantasmas! ¡Hola, chicos! Sam y yo estábamos jugando Mansión de Luigi. ¿Les gustó nuestro pequeño cosplay? Y nos dimos cuenta de que nos hace falta el accesorio más importante. La mismísima mansión. Entonces, vamos a crearla. Comenzaremos puliendo los cimientos de la casa. Y yo me encargaré de limpiar la casa de fantasmas. ¡Digo, de polvo! ¡Chao, Bella! Necesitamos hacer una pequeña colina para que la casa se pueda ver desde lejos. ¡Asústense! ¡Los fantasmas nos ayudarán con la casa! Y eso es todo. Este será el lugar perfecto para crear una mansión embrujada. Estoy de acuerdo, pero ten cuidado. Los fantasmas podrían huir. ¿Estás seguro de que puedes atraparlos a todos? ¿Eh, Sammy? ¡Mira esto, Sue! ¡Ya hice uno! ¡Quiero decir, atrapé a uno! Sosténlo fuerte para que el fantasma no vuele y te lleve a ti a la pintura. Mientras tanto, haré una cerca para atrapar a los fantasmas. ¡Trabaja duro, Sue! Y guiaré a los fantasmas a una esquina con estas flechas. ¿Por qué no mejor hacemos una cerca con ellas, eh? ¡Mira esto! Y ahora comenzaremos a crear la casa en sí, donde los fantasmas estarán esperando. ¡Oye, vuelve aquí rápido! ¡Te atraparé! ¡Soy Luigi, el cazador de fantasmas! Y también conozco algo de magia fantasmal. ¡Wash! ¡Por San Burundendo lo logré! ¡Atrapea a un fantasma al igual que Luigi! ¿Sabías que muchos fantasmas buscan tesoros? Los fantasmas no podrán encontrar el mío. Lo ocultaré muy bien. Sue, ¿me ayudas con eso, por favor? Por supuesto. Y te tomaré prestadas algunas piezas para decorar la casa si no te importa. Oye, yo no contaba con eso. No soy un fantasma y no voy a tomar nada más. Lo prometo. Sue, mira eso. Los fantasmas robaron mi casa de juguete. Todo lo que queda es la puerta. ¿La puerta? Genial. ¿Podríamos usarla para nuestra mansión? ¿Qué pasa si los fantasmas saltan así y se llevan esta casa también? No te preocupes, Sammy. ¿Por qué la robarían? Ya está hecha especialmente para ellos. Está bien, está bien. Estoy de acuerdo. Tal vez cuando la casa esté lista no querrán irse para nada. Sammy, ¿ya lo cubriste con pegamento? Muy bien. Solo necesitamos abrir el pasaje para ellos a través de las ventanas y puertas. Impresionante. Cada casa espeluznante debe tener un techo con un ático, como este. ¿Qué? Los fantasmas están tratando de robarse el ático, pero lo recuperaré. Lo tengo. Y mira, los fantasmas también le agregaron algunos detalles. Qué difícil es perseguir a los fantasmas. Pero definitivamente quieren que su casa aparezca lo antes posible. Así que supongo que podemos contar con su ayuda para nuestra manualidad. ¿Qué opinas, Sammy? Creo que mi nuevo cabello se ve increíble. Me veo tan guapo. Necesito esto. Oye. Voy a pegarlos al techo. Así. Increíble. ¿Sabes qué? Sue, estoy cansado. Voy a tomar una siesta. Así que descansa entonces y luego seguiremos adelante con nuestra manualidad juntos. Nuestro techo necesita tejas y del tipo más siniestro. Hazlo. Continúa. Mientras tanto, voy a atrapar a algunos otros fantasmas. Tal vez es mejor que me ayudes a convertir esa tira en esto. ¡Ten comido! Eso es todo. Toma. Hay suficiente para todo el techo. Y aún más. ¿Sabías que el vidrio puede proteger a los fantasmas? Acabo de comprar algunas piezas. Excelente. Dámelas, por favor. No, 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 no. Vamos, Ami. Espera. Me hice amigo de los fantasmas. Ahora nos quieren ayudar. Mira esto. Ajá. Tienes razón. Los fantasmas hicieron un gran trabajo. Quiero decir, tú lo hiciste. Solo agregaré algunos detalles espeluznantes para que nadie se caiga del techo. ¡Puf! ¡Me encontré con los fantasmas! ¡Mírame! Se rieron tanto, ¿pero por qué? Solo estaban bromeando. Pero esta es la puerta perfecta a la mansión. Los invitados están en la puerta principal. Ajá. Exactamente. Necesitamos ventanas para ver lo que está sucediendo dentro. Puedo crearlas de la nada. ¡Abracadabra! Soy un fantasma, Sue, y puedo ayudarte. ¡Guau! Pero falta algo. Mira, aquí. ¿Tal vez algunas decoraciones? Las pondré en su lugar. Es hora de usar mi varita mágica. Uno. Dos. Tres. Realmente eres un mago, Sammy. Nuestra casa está lista para nuevas acciones. Aquí vamos. Es hora de visitar nuestra casa embrujada. ¡Tantararán! Oye, ¿por qué no puedo entrar? Esa es la regla. Solo puedes entrar en una casa embrujada si los fantasmas quieren que lo hagas. ¡Uuuh! Esa es una gran idea. Fantasmas, arreglen los escalones para nosotros de la mejor manera posible. Sue, ¿quieres agregar algunos árboles? Por supuesto. ¿Cómo podría olvidar algo tan simple? Pero los árboles ordinarios no funcionarán. Necesitamos árboles de otro mundo, como estos. Así que ahora miren a la derecha, miren a la izquierda. Aquí pueden ver la mejor mansión embrujada, amigos. Los árboles también están listos. Es hora de pasar a la siguiente etapa. Espera un segundo. Se nos está olvidando algo. ¿Cómo reconocerán los fantasmas su hogar desde lejos? Tengo una idea. Pues genial. Mira estos, Sir Sherlock Slimes. ¡Hala! Pero que no son visibles desde lejos. Los fantasmas pasarán volando. Estas cuentas serán nuestras linternas. Solo necesitamos dos aperturas. Y ahora, volvamos a poner las luces en sus lugares. Todavía no entiendo por qué hiciste todo esto. Verás todo más tarde. Que esta sea una especie de sorpresa. Espero que los nuevos fantasmas vengan de este pantano blanco. ¿Tú qué opinas, Sammy? Me pregunto si los fantasmas dejarán rastros en él. Vamos a revisar. Sammy, pero ten cuidado. Pueden engañarte y caerás en una trampa. Ahora necesitamos marcar los lugares donde separan nuestros árboles. Ah, y también puedo convertir este pedazo de tabla de espuma en lápidas con un solo movimiento. Todo listo. Así que, ¿qué opinas sobre este color, Sammy? Opino que voy a pintar la casa junto con los fantasmas. De esa manera, terminaremos más rápido. Sí, no tengo dudas sobre eso. Super Slime, Veloz y el equipo de fantasmas. Su, todos terminamos. La mansión de Luigi es brillante. Sammy, eso es increíble. Vale, realmente hiciste tu mejor esfuerzo. Estoy tan orgullosa de ti. Eres el mejor. Solo necesitamos asegurar algunas piezas como estas tuberías y una chimenea. Sí, todo se ve... ...civil. No parece mucho como un territorio de casa embrujada. Paciencia, amigo. Estamos a punto de agregar algo de suciedad. Los fantasmas prefieren vivir solo en casas viejas. Oh, las que se ven viejas. Necesitamos suciedad para ese efecto. Su, estoy seguro de que vio un fantasma y aprobó el diseño. No lo dudo, pero mejoremos el efecto. Su, los fantasmas me enseñaron a volar. ¡Wow! ¡Qué divertido! Y te voy a ayudar con la suciedad. Ahora podemos volver a colocar los árboles en su lugar, como si crecieran aquí. A los fantasmas también les gustan las tumbas que crecen como plantas. Creo que necesitamos agregar un poco más de vegetación. Mira, traje varias cosas. Perfecto, Sammy. Déjame cubrir esta área con un pegamento blanco. Y luego espolvoreamos con musgo y hierba seca. Así. Y yo voy a espolvorear aquí. Cuanto más mejor. Quiero decir, más espeluznante. ¡Ah! Necesitamos más detalles. Ahora parece que nuestra casa se levantó del pantano. Muy cool. Voy a agregar un poco de pintura aquí y allá. Excelente. Sammy, échale un vistazo. Se ve increíble, ¿verdad? Sue, olvídase algo. La iluminación. No, Sammy. Tengo una idea diferente. Aquí voy a usar mi magia. ¡Boom! ¡Wow! ¡Quedó increíble! ¿Qué sería de la mansión de Luigi sin Luigi? Exactamente. Nuestra mansión está lista. Los fantasmas pueden tener su fiesta de inauguración de la casa. ¡Vamos! 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 Oye, Sammy, sé que estás ahí en alguna parte. ¡Muéstrate! Ah, nuestra mansión se ve espeluznante. Pero, ¿dónde está Sammy? ¡Sú! ¡Sálvame! ¡Las luces se apagaron! ¡E inmediatamente me encarcelaron aquí! Sammy, era solo una interrupción eléctrica. Todo está arreglado ahora. Sal de ahí. Ven. ¡Ay, no! ¡Ya estoy preparado para jugar a la mansión de Luigi otra vez! Definitivamente. Pero primero deberíamos despedirnos de todos. Chicos, espero que les haya gustado nuestra nueva manualidad. ¡Haremos algo muy pronto! ¡Estén atentos! ¡Adiós! ¡Vamos! Pero juega con las reglas esta vez. ¡Vamos, vamos! Está bien, lo prometo. Adiós, chicos. Suscríbanse a nuestro canal y denos un like. ¡Los veo pronto! ¡Los veo pronto! ¡Por fin terminé con el cardio! ¡Veamos qué sigue! No, una meditación después de trotar no va a ayudar. Bueno, a saltar y a estirar. ¿O debería entrenar la fuerza? Sí, Sammy. En un gimnasio de superhéroes no tienes otra opción que convertirte en un super slime. Oye, Susi, ya soy un super slime. ¿Quieres tocar mis bíceps? Es bueno que esto no sea un malvado goo, porque aún no has acumulado suficiente masa muscular para combatirlo por si acaso. ¡Ay, esto siempre pasa conmigo! No te enojes. Será mejor que elabore un personaje que sabe totalmente cómo domar a Venom. ¡Ay, su espera! ¡Ay, hola, chicos! ¡Miren esto! Ahora díganme, ¿esta pieza les recuerda a algo? ¡Déjame ver! ¡Ja! Esto parece una chaqueta del equipo de Detroit Lions. Susi, ¿estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Tal vez. Grandes mentes a menudo piensan igual. Muy bien, te voy a decir, vamos a hacer a Eddie Brock. Y luego, en un par de movimientos simples, lo convertiremos en Venom. ¡Pursa en burundango! Esto suena demasiado bueno para ser verdad. Bueno, necesitamos hacer muchas piezas, por lo que realmente apreciaría mucho tu ayuda, Sammy. Espero que no estés demasiado agotado por haber entrenado antes. ¡Listo! ¡Por favor, Susi! Nada puede cansarme. Mira esto. ¡Oh, wow! Este es un gran trabajo, Sammy. ¡Qué detallado! Muy bien hecho, ¿eh? Susi, ¿cómo es que Magneto estaba aquí? Veo sus huellas, pero es de otro cómic. ¡Ay, Sammy! Deberías dedicarte a ser comediante algún día. Chicos, estos pequeños imanes ayudarán a nuestra manualidad a mantener su forma durante la transformación. Ya hicimos eso en uno de nuestros episodios anteriores. ¿Saben dónde encontrarlo? Pero en aquel entonces no usamos esto. ¿Una bolsa de plástico? ¿En serio? Eso no es ecológico de tu parte, Sue. No te preocupes, Sammy. Casi todo irá en nuestra manualidad, por lo que habrá cero desechos. ¡Qué tal un sonido crujiente! Está bien, eso fue divertido. Pero sigamos avanzando, chicos. La bolsa de plástico arrugada hará que la mitad de Venom se vea como de piel y brillante. ¡Uy, eso suena muy interesante! Ahora cortemos cuidadosamente el exceso y hay que hacer que todo se vea como una gran artesanía. Chicos, asegúrense de que están usando un pegamento adecuado en este paso. Así es. Esto es lo que debe quedar. Susi, mira cómo inserté los imanes en la siguiente pieza. Déjame ver. Increíble. Buen trabajo, Sammy. Aquí vamos. Oye, pensé que había hecho todo bien. Y tú lo hiciste. La cuestión es que necesitamos que esta pieza sea plegable. Ahora vamos a unir estas dos piezas con cinta adhesiva. Ah, ya entendí lo que estás haciendo. Déjame que te ayude. Esto va aquí. Miren, chicos. Este pedazo de la chaqueta de Eddie Brock puede doblarse así. ¡Excelente! Y mientras Sammy estaba trabajando en eso, yo corté esto. Significa que podemos recurrir al primer paso del ensamblaje. Recuerden que siempre deben tener cuidado con el pegamento. Especialmente cuando las piezas son tan pequeñas, ¿está bien? Ahora esta pieza delantera va aquí. Esto se ve genial, ¿verdad? Déjame ver. Uy, esta chaqueta se siente como una segunda piel. ¿Qué me está pasando? Me siento raro. Muy bien. Una pequeña parte de nuestra manualidad está terminada. Vamos a volver después de un breve descanso. Y dos pequeñas piezas laterales. ¡Muévete, Susi! No se olviden del procedimiento de envoltura. ¿Sí? Está bien. Una pequeña parte de nuestra manualidad está terminada. Volveremos después de un breve descanso. ¡Sus! ¡Ayuda, por favor! ¡Mua! ¡Soy un slime malvado! ¡Ay! ¿Qué está pasando por aquí? Chicos, los cuernos malvados de Sammy son en realidad las partes de los brazos de nuestra manualidad. Solo que alguien olvidó algunas piezas. A esto me refería. Al menos hice algo útil y solo tienes unos pocos recortes. A ver, ¿verdad? Sí. ¿Y qué dirías si hago esto? Sí, ven, no está aquí. Bueno, todavía no. Necesitamos actualizar cada pieza con un imán. Ustedes, chicos, deberían tener mucho cuidado haciendo esto. O mejor pídanle a un adulto que los ayude. Y no olviden asegurarlo con un poco de pegamento, así. Mientras Susi está terminando ahí, tomen un segundo para suscribirse a nuestro canal y darnos un like. Ahora, solo debemos agregar más dientes de ambos lados y estará listo. Bastante simple hasta ahora. Hacer la mandíbula inferior tampoco es complicado. Oye, no me muerdas. ¿Qué te pasa? Solo asegúrate de tomar todas las medidas bien. Y ¡voila! Buen trabajo, Sammy. Me gusta cuando trabajamos juntos. Casi impresionante. Ajá. Interesante. Oye, Susi, mira esto. Nosotros somos... ¡Venom! No me digas. ¿Cómo se me ocurrió que podrías hacer la cara de Eddie Brock? ¿Estás tratando de insultarnos, Susi? No, no, no. Ella no se atrevería, lo prometo. Será mejor que te muevas a un lado. Ay, si tan solo pudiera cambiar mi maquillaje tan rápido como este amigo cambia su personalidad. Menos bromas y más acción, Sue. Solo estamos a la mitad del camino aquí. El reloj está marcando, ¿sabías? ¿Vas a algún lugar que yo no sepa? ¡Vamos, escupe Lupe! Está bien, si quieres saber. Resulta que le dije a todos mis amigos en el Tibidabo que hoy estoy haciendo un entrenamiento con Venom. Entonces vamos a hacer un FaceTime en media hora para asegurarse de que dije la verdad. Siempre hablas antes de pensarlo bien, Sammy. Chicos, miren esta pieza. Escondimos los imanes aquí, aquí y aquí. Y un lado está cubierto de papel de color. Susi, no te pedí amablemente que aceleraras. Bien, bien. Eres el slime rosa más impaciente que conozco, Sammy. Aunque no es que tenga muchos amigos slime. Por Zamburundango, me gusta ser exclusivo. Seguro que lo eres. ¡Ja, ja! Ahora volveremos. Sue, ¿fuiste tú? Bueno, parece que alguien hizo unos agujeros en estas piezas. Estas son las aperturas para los tentáculos. Decidí que Venom se verá más increíble teniendo algunas cabezas adicionales unidas a algunos tentáculos negros espeluznantes. Chicos, asegúrense de haber hecho un corte en el medio de esta pieza. Aquí vamos. Solo no tiren por completo de estas piezas. ¿Sabes, Sue? Preferiría que la próxima vez me dieran un aviso sobre cualquier actualización de la manualidad. ¿Y por qué tienes esa libreta, señor gran jefe? Ah, bueno, ya sabes que Eddie Brock era periodista, ¿verdad? Bueno, son rumores. Pero se ve bien, ¿verdad? Bueno, yo también quiero ser reportero. ¿Te importaría darme una entrevista? Lo siento, Sammy. No hay comentarios por ahora. Estoy un poco ocupado por aquí. Ahora estos tentáculos estarán ocultos de la manera correcta. ¡Puedo lidiar con eso! Chicos, presten atención porque necesitan insertar estas partes así. ¡Ay, por favor, Sue! Solo una pregunta, por favor. Está bien, Sammy. Dime. Cuéntanos, querida señorita Susan, ¿por qué necesitamos las piezas con pequeñas placas de aluminio? Bueno, me alegro de que hayas preguntado. Un montón de piezas como esta estarán envueltas alrededor de estas partes de los brazos. Déjenme mostrarles mi nuevo truco, chicos. Hmm, ¿qué pasa? Solo un poco más y... ¡Wash! A eso me refería. Entonces, este lado es el de Eddie y este es el de Venom. ¡Excelente! Solo algunas fotos que acompañen y mi primera cobertura estará terminada. Uy, creo que estoy lista para hacer cualquier cosa con tal de hacer feliz a Sammy. Chicos, estas piezas como articulaciones son realmente fáciles de hacer. Pueden pedirle a un adulto que les ayude. Ahora esta pieza simplemente va en la cima. Se ve bien, ¿verdad? Y esto espeluznante está casi listo. ¿Espeluznante? ¿De qué estás hablando, Sue? Ah, sí. Entonces, tal vez deberíamos agregar más goo malvado aquí. ¿Eso es espeluznante para ti? ¿Un goo negro? ¡Vamos! ¿Qué fue eso? Chicos, finalmente así es como deberían ser las piernas de nuestro personaje. Se realizan más o menos de la misma manera que los brazos. Solo que esta vez usaremos papel de color azul para indicar los jeans de Eddie Brock. Pero antes de pegarlos a nuestra manualidad, necesitamos hacer algunos ajustes decorativos más al cuerpo de Venom. Estaba a punto de recordarte esas venas blancas. Venom no es solo negro después de todo. Chicos, apóyennos con sus likes y Susie aquí comenzará a trabajar más rápido. Estamos listos para armar. Aquí vamos. Y esta parte inferior va sin pegamento. Susie, ¿estás segura de que ya terminamos? Digo, todavía nos queda algo de esto. Ay, tienes razón. Casi se me olvidan dos tentáculos más. Espero que a nadie le importe usar magia artesanal esta vez. Wow, déjame ver. Están tratando de arrastrarme hacia abajo. Muy bien amigos, ¿están listos para ver la mejor manualidad transformadora de todas? Acérquense a sus pantallas. Damas y caballeros, en la esquina derecha de la mesa tenemos al Slime Rosa. Y por el otro lado, en la esquina izquierda, al negro y viscoso. No, no, no. Basta, Sue. No puedo hacer esto. Tú y yo, ambos somos Slimes. De hecho, tú eres el primo tercero del hermanastro de mi bisabuela. Sí, los Slimes generalmente tienen árboles familiares bastante largos. Ay, Sammy. Parece que puedes encontrar a tus parientes en cualquiera de nosotros. Incluso entre algunos personajes malvados, por lo que veo. No creo que eso sea malo. Ah, yo tampoco. Gracias por estar con nosotros, chicos. Esperamos que les haya gustado nuestra manualidad y se hayan divertido como nosotros. No olviden bañarnos en likes y suscribirse. Nos pondremos en contacto con ustedes muy pronto con otra manualidad. ¡Adiós! ¡Adiós a todos! Y entonces la anciana le dijo al niño... ¡Dame tu corazón! ¿Te asusté? Ay, chicos. ¡Qué público tan difícil! Roger, ¿cómo te atreves a asustarme a ti? Perdón, Sam. Es que vi tu pequeña noche espeluznante e inmediatamente decidí unirme. Sí, excepto que no me asusté para nada. Ah, ¿en serio? Ay, no es que estemos en una mansión embrujada. ¿Por qué no hacemos una? ¿Qué está pasando? Hola, amigos. Hoy, Sam y yo vamos a hacer algo increíble. Sí, construiremos la casa más espeluznante de todas y la llenaremos con fantasmas. Debo de tenerte justo ahí, amigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, en realidad no construiremos toda la casa. ¡Tarán! Eh, Roger, esto parece una linda y dulce casa de muñecas. No asustaremos a nadie con esto. ¿Ah, no? Le haremos un cambio radical en los próximos diez minutos. Pero primero necesito... Los guantes desechables. Y chicos, no olviden proteger también sus mesas. O todo quedará cubierto de pintura. Y llevemos una máscara protectora. ¡Empecemos! ¡Empecemos! ¿Y bien, Sammy? ¿Qué dices ahora? La casa ya no está tan linda, ¿no? Déjame ver. ¡Interesante! Como artesano profesional, la apruebo. Pero, Roger, ¿qué pasa con el suelo? Ah, no te preocupes, Sammy. Vamos a cubrir el segundo piso con esta textura de madera. Es justo lo que necesitamos para la vieja casa, ¿no? Presiona el like si están de acuerdo. ¡Wop! ¡Qué gran idea, Roger! Chicos, no duden en suscribirse mientras trabajamos en el suelo. ¡Nos vemos en un segundo! Espeluznante, escalofriante, esqueleto... ¿Qué estás haciendo? ¡Roger, me asustaste! Solo pensé que estaría bien añadir algunos toques de miedo por aquí y por allá. ¡Oh, ya veo! ¿Y la pintura gris fue tu mejor elección? Bueno, si tienes una idea mejor, puedes tomarla de aquí. ¡No me importa! ¡Ay, Sammy, por favor! Eres el rey del drama. ¡Guau! ¿Un rey? ¡Me gusta eso! ¡Escuchen mis órdenes! Todas las pinturas y pinceles deben empezar a trabajar. A eso me refería. Oye, Sam, ven a ver esto. Tus habilidades como diseñador, de hecho, no son nada malas, Roger. Pero apenas puede seguirme el ritmo. ¿Qué tienes ahí? Son palitos de paleta helada. ¿Puedes adivinar para qué son? ¿Para hacer un helado espeluznante? ¡No! ¡Para tapar las ventanas! ¡Ya hasta los cubrí con pintura! Ahora vamos a pegar estos palos desde la parte interior de la ventana. Uno por uno. ¡Guau! ¡Es una gran idea! Sammy, no hagas un desastre aquí. Observa. Por cierto, la gente tapa las ventanas no solo para ahuyentar a los invitados no deseados, sino también para protegerse de una poderosa tormenta. Tal vez a alguien espeluznante se asomen entre las guerras. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Sammy, no tengas miedo. Es solo el elemento de decoración para la puerta principal. Un par de manos de esqueletos, una bonita corona y está lista. No estaba asustado, Roger. Solo que no me lo esperaba. Mira, incluso hice velas que le van muy bien. ¿Ah, sí? ¡Guau, chicos! ¡Lo logró! ¡Miren esto! ¡Ah, pero definitivamente necesitamos el estante perfecto para ponernas! Sammy, ¿te queda alguno de esos palitos de paleta pintados? ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a hacer un ataúd. ¿Un ataúd? ¿Qué? Chicos, por supuesto, estaba bromeando. Esto va a ser una estantería. Pondremos algunos libros de hechizos y esas increíbles velas que hizo Sammy. Eso es. ¡Pop! ¿Qué hay de los otros muebles, Roger? ¿Estamos planeando algo en concreto? Me alegro que preguntes. Vi algunos viejos sofás y sillas de juguete ahí. Me pregunto si alguien podría trabajar en ellos para ser los menos brillantes y más adecuados para la casa. ¡No digas más! ¡El maestro Samuel es un profesional en todo tipo de diseños! Chicos, no se pueden imaginar lo que es tener un ayudante tan bueno en las manualidades como Sam. ¿Qué dices, Roger? Eres el mejor, Sam. ¡Gracias! ¡De nada! ¡Son libres de apoyar a Sam con un montón de likes! Mientras tanto, vamos a hacer algunas decoraciones espeluznantes de arcilla. Necesitaremos un par de bolas como estas. ¡Y voilà! ¿Qué te parece este tazón de ojos? ¡A mí me gusta! ¡Eh, Roger! ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Qué genial! Pero esto no es todo. ¿Qué opinas ahora? ¿Hice bien la tarea que me dejaste? Sí. Y es increíble lo rápido que lo hiciste. ¡Ja! ¡Y vienen más cosas! Ahora ese tazón tendrá su propio lugar aquí. ¡Perfecto! ¡Me alegro de que te haya gustado lo que hice! ¡Bú! ¡Buen intento, Sammy! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, ja, ja! Mientras Sammy intentaba asustarme, yo hice estas espeluznantes cortinas. ¡Vamos a col... ¡Ay! ¡Ay, Sammy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Por fin! Mientras Roger está ocupado con las cortinas, quiero mostrarles algo. Chicos, ¿qué creen que es esto? ¿Qué es eso? ¡Oye! Es que no... ...entiendo. ¡Ah, es una palmera! Pero, Sam, ¿qué le hiciste? Te equivocas, Roger. Ahora tú pareces una palmera. ¿No te gusta mi nuevo look? Te ves muy bien. En realidad, hice una lámpara. Sam es un genio. Usó pies de esqueletos para hacer una lámpara. Escuché que encontraste un habitante para la casa, Roger. Entonces, podría necesitar una cama. Y tengo algunas almohadas y una manta acogedora. Es un ajuste perfecto para la cama, ¿verdad? Pero antes de poner la cama en su lugar, aquí viene un tapete que combina. Aquí vamos. Bien, ¿qué les parece, chicos? Tendremos un sofá y un sillón con las mismas almohadas que nuestra cama. Definitivamente por esta chimenea no va a entrar Santa Claus. ¡Roch, mira lo que encontré! ¡Guau! Es un automóvil retroembrujado. Edición limitada. Ahora nuestro aterrador auto entra a la cochera. Muy bien. Algo sigue faltando aquí, Sam. No sé qué es exactamente. Veamos. Decoraciones espeluznantes, esqueletos... ¡Ya sé! ¡Espera! ¿A dónde usted fue? Casi nos olvidamos de la iluminación perfecta. Mira, toma esto. Impresionante, Sam. ¡Ah, una vela artificial! Me gusta, pero... Así me gusta aún más. Vamos a ponerla aquí. ¡Genial! Aquí viene el último toque. Ahora veamos nuestra casa encantada en todo su esplendor. Síganme, si se atreven. Síganme, si se atreven. No, 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 no. No, no, no. ¡Ah, una vela artificial! ¡Oh, una vela artificial! ¡Papalto! No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. ¡Ajá! ¡Por San Burundango! ¡Roger! ¡Esta casa encantada es realmente impresionante! ¡No puedo dejar de mirarla! ¡Qué bueno que te gustara, Sammy! ¡No! ¡De verdad! ¡Incluso siento escalofríos al estar junto a ella! ¡Así despeluznante, eh! ¡Increíble! ¡Roger! ¡Por favor detente! ¡Eso ya no funciona conmigo! ¿De tener qué? ¡No estoy haciendo nada! ¡Pero! ¡Ah! ¿Qué fue eso entonces? ¡No sé, Sammy! ¡Pero vámonos! ¡No olviden suscribirse, chicos! ¡Nos vemos pronto! ¡Y presionen el botón de la campana! ¡Comida! ¡Sammy! ¿Estás bien? ¡Comer! ¡Ahora! ¡Comida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¿Quieres un caramelo? ¡Quiero un pastel! ¡Ah! ¡Sosie! ¡Abre los ojos! ¿Dijiste algo sobre un pastel? ¿Eh? ¿Pero dónde está? ¡Ay! ¡Deja de parlotear! ¿Vamos a hacer un pastel o no? ¡Hola, chicos! Parece que el espíritu de Halloween sigue aquí. ¡Sí! Si yo fuera un monstruo, entonces aquí está su polvo de araña. ¿Polvo de araña? ¿Es seguro? Me parece que es harina. ¡Ajá! ¿Escuchaste algo más? Chicos, creo que hoy haremos un extraño pastel espeluznante. ¡Vamos a celebrar Halloween de nuevo! ¡Añade algunas lágrimas de fantasma por ahí, por favor! Veamos qué es esto. Mmm... Es dulce como el azúcar. Sí, porque... Es azúcar. ¿Qué está pasando? ¡Estás actuando raro! Muy bien. Te voy a seguir el juego. Deberíamos llamar a esto polvo de cuerno de unicornio. ¡Qué tiemblen mis quesos! ¡Es solo polvo para hornear! ¿Estás seguro? ¿Qué dirías de este ingrediente? ¡Déjame probarlo! ¡Es sal! Sí, pero vamos a llamarlo algo así como dientes de murciélago. ¡Me gusta como piensas, Sue! Ahora las cosas se ponen difíciles. Hay que añadir la mantequilla, pop, y mezclamos los ingredientes de nuevo. ¡Mira esto! ¡Los dientes de murciélago machacan la mantequilla! ¡Bruja Slang, gracias por la ayuda! Nuestra mezcla se convirtió en arena. ¡Huevos de dragón, cuellos de tortuga, para el pastel que todo concura! ¡Pero no se olviden de mezclarlos muy bien! Sam, tus dragones son demasiado pequeños para dar miedo. ¡Ay! ¡No te burles de mi magia, Sue! ¡Mejor sigue mezclando, por favor! Tus deseos son órdenes. Los huevos de dragón están en el tazón. Para hacer un pastel esponjoso necesitamos también algo de leche. Y un poco de pegamento de pez dorado es esencial. Hay que vertirlo en nuestra poción de pastel. Chicos, no se confundan. Es solo un aceite que todos tienen en casa. Y esto es definitivamente una poción de amor para nuestro Sammy. ¡Quiero olerlo! ¡Qué esencia tan celestial! Esto es extracto de vainilla para dar más sabor. ¿Nos falta algo? Sí, aquí tienes. Vamos a llamarlo leche batida de medusa. Chicos, nosotros solemos llamarlo yogur griego. Los niños van a llorar porque a esta harina, para que sea ácida, le pondré lima. Un poco así. Y haré una poción aún mejor añadiendo lágrimas de ballena. ¡Una porción enorme! ¡Ahora vamos a mezclar todo! ¡Hora de hornear! ¡Brujas, preparen sus hechizos! Deberíamos preparar un molde para pasteles y añadir un poco de aceite al recipiente. Así. Cuando todos los preparativos estén listos, los llenaremos con la masa. ¡Guau! ¡Quedó muy bien! ¿A qué temperatura debo poner el horno? 140 grados Celsius. Yo me encargo. 50 minutos en el horno deberían ser suficientes. Estén atentos. ¡Está vivo! ¿Puedo probar un poco? Solo un poco de corteza. Que, por cierto, ya corté. Tengan cuidado con el cuchillo, chicos. ¡Es que está tan bueno! Sam se convirtió en un hombre lobo hambriento por culpa de esta luna de limón. ¡Ay! ¡Mi estómago está finalmente lleno! ¡Su! ¡Ten cuidado con los pasteles! Los usaremos para hacer un caldero mágico con una poción humeante. ¡Vas a necesitar un ingrediente secreto para hacer el caldero mágico! ¿Esencia de corazón negro? ¿De dónde la voy a sacar? Bueno, te traje otro ingrediente. Una esencia de grito de momia. ¡Bátela, por favor! Eh, para mí se ve como una mantequilla normal. ¡He dicho que la batas y te desprisas, Susan! Está bien, está bien. Ya entendí. Vamos a empezar. ¡Suficiente! Ahora puedes bajar el ritmo un rato. ¡Ay, Sammy! Fue agotador. No vuelvas a hacer eso. ¡Perfecto! Es agradable y esponjoso. ¿Encontraste el segundo ingrediente? De hecho, lo usamos antes. Chicos, ¿recuerdan qué hay detrás de las lágrimas de fantasma? ¡Ay, ganaste! ¡Es azúcar! Estos son los últimos dos ingredientes que necesitas. Pero para cualquier buena poción, la mezcla va primero. Ahora esta esencia de corazón negro. Vamos a empezar con el cacao en polvo. ¡La risa de bruja malvada lo hará aún mejor! ¡Ríete conmigo! ¡Está funcionando! ¡Ya puedes parar ahora! ¡Vamos a construir el caldero! Chicos, repitan todos los pasos y no se atrevan a parpadear. ¡No, Sue! ¡Es demasiado difícil! ¡Vamos a hacer que no bostecen y estornuren! ¡Mejor sin condiciones entonces! ¡Solo diviértanse y den lo mejor de sí mismos! ¡Y aquí está la segunda parte del caldero! ¡No se ve mal! ¡Vamos a cortarlo por todos lados! Usamos un cortador redondo para hacer la parte superior del caldero. Ahora lo cubriremos todo con glaseado y lo meteremos en la nevera para que se enfríe. ¡Wow! ¡Qué bien se ve! Chicos, nos vemos en un momento y no se olviden de suscribirse. Chicos, juntamos dos partes de nuestro pastel y lo cubrimos con glaseado. Y esto es lo que tenemos. ¡Wow! ¡No puedo esperar a verlo más de cerca! ¡Oh! ¡Se ve genial! ¿Pero cuándo lo vamos a terminar? Si quieres acelerar el proceso, mejor ocúpate del fondant. ¡Claro, Sue! ¡En un segundo! ¡Ah! ¡Ayúdame, Sue! ¡Este fondant quiere comerme vivo! Chicos, prepárense. Vamos a crear un verdadero monstruo. ¿Un monstruo? ¿Aquí? ¡Susan! ¡Tengo miedo! Es un tentáculo de fondant. Es delicioso, pero nada miedo. ¡Estaba bromeando! ¡Tengamos una pelea de tentáculos! Espera, déjame añadir ventosas azules para mayor intimidación. ¡Ya terminé con el mío! ¿Empezamos la batalla? ¿La batalla? Entonces debería reunir un ejército. ¡Wash! ¡Mucho mejor! ¿Estás listo, Sam? ¡Olvídate de los tentáculos! ¡Tengo un ojo que todo lo ve! ¿Seguro que es un ojo? No veo un iris o una pupila. ¡Exactamente! ¡Porque pensé que me ayudarías con esto! No tenías que preguntar. Vamos a empezar con un iris azul y luego colocaremos una pupila negra en el centro. Añadamos también algunos reflejos. ¿Sabes qué será aún más aterrador? ¡Un ojo inyectado con sangre! ¡Uy, gran idea! Entonces es todo tuyo. Termine el diseño. ¡Claro! Y yo voy a crear un fuego de bruja. Chicos, seguro nunca han visto una llama tan colorida. ¡Guau! ¡Se ve genial! Ahora vamos a recortar las partes más coloridas con un cortador de galletas ovalado. ¡Por Sam, por un dango! ¡No sabía que las llamas de bruja eran ovaladas! No quiero decepcionarte, pero aún no hemos terminado. Mira, ¿qué tal esto? ¡El fuego es peligroso para las brujas! ¡Lyme! Mmm, entonces deberías hacer un sacrificio al espíritu del fuego. ¿Servirá la decoración de fondant? ¿Qué opinas? ¡Increíble! Y tengo una idea brillante. ¡Guau! ¡Mira esta obra maestra! ¡Mira estos tentáculos tan hermosos! ¡Y las llamas que se ven tan reales! ¡Este ojo te está mirando! ¡Oh! ¡Se te olvidó el último ingrediente! ¡Ah, claro! Y aquí está un poco de hielo seco. ¿Están listos, chicos? ¡Aquí vamos! ¡Ah, claro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Se ve un poco espeluznante! ¡Sam, está bien! ¿Sabes cuál es la mejor manera de combatir tus miedos? Chicos, tengan cuidado con el cuchillo. Pídanle a los adultos que les ayuden a cortar el pastel. ¡Muy bien! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Sammy, vuelve! ¡Está bien! ¡¿Qué?! ¡Impresionante! ¡Mis miedos son tan deliciosos! Chicos, deberían probar esta receta en casa. Estoy segura de que les va a encantar. Lo que Sam quiso decir es que nos den un like y que se suscriban. ¡Sammy! ¡Es hora de estudiar! ¡Zoo! ¿Realmente tenemos que hacer esto? Pero lo necesitas. Querías un poco de entrenamiento cerebral, ¿recuerdas? ¡Mi cerebro ya se convirtió en slime! ¡Claro que no! ¿Qué pasa? Pensé que este libro quería comerme. ¡Ay, Sam! Es solo un libro de texto. ¿No has visto los libros que muerden? ¡Muéstrame! ¡Te reto! Muy bien. Entonces te voy a dar un pequeño descanso. ¡Vamos a hacer el libro de los monstruos! ¡Woohoo! ¡No hay que estudiar! Atención, clase. Hoy tenemos una lección de artesanía mágica. ¡Oh! Esta lección es ideal para mí. ¡Ay, que vamos a transformar! ¡Tú muéstrame! ¿Qué se te ocurre? ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Tengo la idea más increíble! ¡Aparece Tekus! ¡Tekus! 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 Esto se convertirá en un libro mágico para la lección de cuidado de criaturas mágicas de Harry Potter. ¿Criaturas mágicas? ¿Como nuestros hámsters? No, no creo que nuestros hámsters sean mágicos de ninguna manera. Gracias por la masilla. Chicos, ¿les gustan nuestros videos con mascotas? Si es así, presiona el like. ¡Woohoo! ¡Forza por un tango! ¡Cuántos likes! ¡Ay, Sammy! Eres un verdadero mago. Deberías ir a Hogwarts. Ah, ¿y dónde está mi lechuza con una carta de la profesora McGonagall entonces? No te rindas. Al menos hoy tendrás tu propio libro de texto de Hogwarts. ¡Sí! ¡Uno que muerde! ¿Cómo se supone que voy a lidiar con él? Lo domaremos. Y ya terminamos esta capa de masilla. Mmm, realmente parece páginas de libro. ¡Vamos a cubrirla con pintura acrílica! ¡Me leíste la mente! Vamos a pintar el color base y luego añadimos algunos detalles. Chicos, miren esto. La capa de acrílico está lista. ¡Guau! ¿Aprendí el hechizo Wingardium Leviosa? O tal vez tu amigo Slime te engañó. Bien, señor bromista. ¿Me estás ocultando algo más? No, solo te daré esto. Una plantilla para las mandíbulas del libro. ¡Uy! ¡Se ve aterradora! Hagamos una forma para las mandíbulas con arcilla polimérica. ¡Oye, Susan! ¡Estos dientes son muy acirados! Tienes razón, Slime con dientes. Vamos a pegar estos dientes a la mandíbula. ¡Ay, pero hay que pegarlos bien porque si no se pueden caer! ¡Claro! Ahora demos forma a las encías así. ¡Guau! ¡Empieza a dar miedo! Y continuemos. ¡Sus se va a asustar! ¡Sus se va! ¡Oye, que tiemblen mis quesos, Susan! ¡Eso no es justo! Yo puedo decir lo mismo de ti. Tú querías bromear conmigo primero. Ahora es mi turno de ganar esta ronda. Y yo voy a preparar otra arma. ¡Defiéndete! Veo que ya pasaste a la siguiente etapa. El libro es sobre monstruos, así que no podemos prescindir de los tentáculos. ¿Entonces qué estamos esperando? ¡Hay que hacer varios! ¡Aquí vamos! ¡Miren qué tentáculos más bonitos, chicos! Se ven muy solos. Vamos a unirlos con trozos de arcilla polimérica. ¡Parezco medusa de la mitología griega! ¡Guau! ¿Qué, Sammy? ¿Te convertiste en piedra? No, solo me asombro de mi perfección. Chicos, pongan atención. Usaremos ablandador de arcilla para eliminar las huellas dactilares. ¡Eso es seguro para los slimes! No te preocupes, ya terminé. Pero aún tenemos que hacer algo para que los tentáculos parezcan más reales. Susan, creo que necesitamos ventosas. ¡Guau! Eso es muy fácil. Y se ve increíble, ¿verdad? ¡Por San Burundangosu! ¡Te has superado tanto! ¡Se ven absolutamente increíbles! Gracias, Sammy. Y llegas justo a tiempo. Lleva estos al horno, por favor. Muy bien, ya entendí. ¿Por cuánto tiempo? Por unos 15 minutos a 120 grados Celsius. Y mientras los tentáculos se hornean, seguiremos adelante. ¡Estoy observando! ¡No! ¡Ay, me están persiguiendo! ¡Auxilio! ¡Se me olvidó el hechizo para petrificar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma esto! ¡Gracias, Sammy! Ahora podemos hacer la parte de los ojos y las fosas nasales. ¡Ah! ¡Los tentáculos están listos! ¡Voy a revisarlo todo! Chicos, el libro de la película tenía cuatro ojos como una araña. Así que haremos cuatro de estas formas y las uniremos. ¡Y no te olvides de las fosas nasales! Debe ser capaz de oler a su presa. Digo, a su dueño. Sam, ¿podrías ayudarme con la otra mitad? Sí. Solo supervisaré tu trabajo y lo copiaré todo. Hmm. Cuatro ojos no mejoran mi vista, ¿eh? Sí. La vista de las arañas es realmente mala. La mayoría de ellas solo reconocen las sombras y la luz. ¡Entonces me pondré otro par de gafas! Chicos, miren esta superficie rugosa. Sammy, ¿ya terminaste? ¡Claro, Sue! ¿Dudabas de mí? Gracias a Sam, puedo unir dos mitades así. Y esta parte está casi lista. ¡Entonces es hora de hornear de nuevo! No. Esta vez añadiremos un poco de ablandador de arcilla y luego usaremos un secador. ¡Ah! ¡Sí, claro! Si no, los ojos de plástico se arruinarían. ¡Exactamente! ¡Muy bien! ¡Empecemos! ¡Ay, Sammy! No puedes quedarte quieto, ¿verdad? ¿Qué tienes ahí? Acabo de recortar el libro de los monstruos y perdí el rastro. ¡Y lo encontré! Vamos a terminar el nombre en el trozo de arcilla. Transferimos las letras de un trozo de papel fino usando un alfiler. ¡Guau, Sue! Se supone que no puedes usar la magia fuera de Hogwarts. Nada de magia. Solo un truco de manualidades. ¡Conocemos muchos trucos de este tipo! ¡Suscríbanse y no se perderán nada! Lo cortamos. Solo hay que meter la pieza en el horno y listo. Y ahora lo pegaremos a la caja con superpegamento. ¡Qué vista! ¡Oye! ¡Me mordieron! Pues vamos a pegarlas también para que no vuelvan a hacer travesuras. ¡Ay, se ven tan reales! Y su mordida también se siente real. ¿Están de acuerdo? Las mandíbulas están en su lugar, pero el trabajo aún no está terminado. Vamos a usar la masilla para cubrir todos los huecos y transiciones que tenemos. De hecho, se ve bastante bien. Sammy, ¿te importa? ¡Ay, en absoluto! Este cuero de imitación quedará muy bien como cubierta para nuestro libro. ¿No creen? Sam se molestó mucho porque todas las partes de la decoración estaban cubiertas. Así que estoy quitando las piezas sobrantes. ¡Mira, Susan! Tengo ojos en la espalda y te voy a vigilar a donde quiera que vayas. ¡Ay, este suena espeluznante! Entonces siempre tendré la caja de dientes conmigo. ¡No me vas a asustar! Los slimes no son fáciles de asustar. Bueno, pero ¿no quieres ver un secreto oculto de la caja? ¿Un secreto? ¿Un secreto mágico? ¡Ay, estoy totalmente a favor! ¡Genial! Y estos ojos van a vigilar a los intrusos. ¡Entonces no podré ver lo que hay dentro! ¡No es justo! No, te garantizo que serás una excepción. En realidad, tú lo verás primero. ¡Oh, estoy muy emocionado! Aunque no parece que lo estés, estás demasiado quieto. ¡Ay, porque no quiero derramar la pintura! ¡Obviamente! Oye, ¿no conoces ningún hechizo para acelerar? Bueno, puedo intentar improvisarlo. ¡Pintucus colorificus! ¡Ajá! ¡Funcionó! Y se llama programa de edición de video. ¡Sí, no tenemos ningún secreto para ustedes, chicos! Y pasamos a los tentáculos. Aquí voy a usar un color más brillante y rosado. ¡Esta es una de mis partes favoritas! ¡Actuar como un artista! Y no olviden añadir algo extra de textura a las ventosas con un color más oscuro. ¡Queda increíble! Ahora es el turno de las encías. Sammy, ¿dónde estás? Dijiste que te gustaba colorear. Eh, no sé. La parte de los dientes parece demasiado espeluznante. ¿Recuerdas el truco para calmar al libro de los monstruos? Solo acaricia su columna vertebral y no te hará daño. ¡Ay, qué tal esto! ¡Buen monstruo! ¡Wow! ¡Funciona! ¿Ves? Y ahora vamos a añadir algunos matices para que las encías parezcan más realistas. Solo hay que añadir un poco aquí y allá. No debería verse perfecto, ya sabes. Pero los dientes deberían verse más sucios. Vamos a añadir algo de color justo cerca de las encías. ¡A alguien no le gusta cepillarlos! ¡Ay, está bien! ¡No tienes que hacerlo! ¡Solo no me muerdas otra vez! Sammy, no corras mucho. ¿Podrías encontrar pieles de imitación para la cubierta? ¡Ya las encontré! ¡Son buenas para esconder! ¡Ya veo! Y para que se vean más brillantes, hay que ponerle acrílico a las mandíbulas y a los dientes. ¡Por favor, que se seque rápido! ¡Ay, no puedo esperar más tiempo! Y el último paso es añadir algo de piel de imitación. Usaremos trozos pequeños y los pegaremos directamente a la tapa. ¡Fieles, fieles y aún más fieles! ¿Quieren ver el resultado final? ¡Pues quédense con nosotros! ¡Ahora acaricio la espalda! ¡Ya está! ¡Se abre! ¡Salve el tibirabo! ¡Es un verdadero tesoro! ¡Vaya, vaya! ¡Por fin descubriste el secreto de la caja! ¡Es lo mejor! ¡Ahora estoy listo para todo! Entonces podemos empezar a estudiar. Tu cerebro necesita algo de entretenimiento, ¿recuerdas? Pero primero, mi cerebro necesita algo de energía, ¿verdad? Esta rana de chocolate es combustible rápido. Eso no lo puedo discutir. Chicos, ¿les gustó nuestra manualidad mágica? ¡Apóyennos con sus likes! ¡Nos ayudan a hacer nuevos videos! ¡Y no olviden suscribirse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!